Gracias por ver el video. Un espacio de reflexión multidisciplinaria, diversa, a veces también polémica. Esperamos tener esta tarde una discusión y compartir experiencias ricas sobre el cine boliviano. El día de hoy tendremos dos mesas. La mesa dos, el pueblo en el cine boliviano, representaciones cinematográficas y audiovisuales de las colectividades y las masas. Junto a la mesa tres, violencia descubierta. Imágenes de las relaciones de exceso y cuerpo en el cine boliviano. Las terceras jornadas de cine boliviano son una iniciativa del Centro Cultural de España en La Paz y de Imagen Docs. Y hoy contamos con la grata participación de Andrés Laguna, Gabriela Zamorano, Santiago Espinosa, Omar Salinas y Gilmar González, que van a compartir con nosotros los trabajos que vienen preparando de reflexión sobre el cine boliviano. Y les, permítanme explicarles la dinámica. Cada uno de los ponentes tendrá 20 minutos para explicar sus puntos, sus argumentos. Y al final de la sesión tendremos un espacio de unos 20 minutos como para tener la retroalimentación del auditorio y que haya una suerte de diálogo. Sin más, quisiera introducir al primer ponente, que es Andrés Laguna, cuya ponencia lleva por título Mareados y confundidos, reflexiones en torno a la representación de los jóvenes en el cine boliviano. Andrés Laguna Tapia es docente a tiempo completo y director del Laboratorio de Investigación en Comunicación y Humanidades de la Universidad Privada Boliviana. Es doctor por la Universidad de Barcelona. Junto a diferentes equipos de profesionales, ganó varios premios de periodismo a nivel nacional y por casi una década coeditó La Ramona del diario Opinión. Ha sido programador del Festival Internacional de Cine de Huesca y jurado de distintos certámenes de cine y literatura. Junto a Santiago Espinosa, escribió dos libros sobre cine boliviano y realiza otros proyectos de divulgación cinematográfica. Ha publicado textos en diferentes libros, journals y medios de comunicación de Bolivia, Ecuador, España, Francia y Estados Unidos. Actualmente sus líneas de investigación están relacionadas con los estudios fílmicos, las industrias culturales, las nuevas tecnologías y la comunicación política. Entonces, Andrés, te escuchamos. Gracias, Eduardo, por la presentación y por moderar esta mesa que espero que nos sirva para abrir nuevas reflexiones y problematizar algunas ideas en torno al cine boliviano. Para mí es un gusto. Y, por último, quiero aprovechar de agradecer a Imagen Docs, a Sergio Zapata y a Mari Carmen Molina y al Centro Cultural de España por abrir este tipo de espacios y por mantenerlos tanto tiempo y darnos la oportunidad de pensar sobre el cine boliviano y de pensar sobre las posibilidades del cine boliviano. Justamente cuando se abrió la posibilidad de participar de esta mesa y problematizar la cuestión tan compleja del pueblo o de las representaciones en torno al pueblo, por distintos motivos, yo prefiero restringir un poco mi reflexión y concentrarme específicamente en cómo se puede haber representado a un segmento del pueblo en el cine boliviano, que es justamente a los jóvenes. Esta ponencia está enmarcada un poco en las líneas de investigación del laboratorio que dirijo y evidentemente hace parte de un proyecto de mayor alcance y de largo aliento. Y sí me hubiese gustado poder tener una propuesta quizás un poco más cerrada, más concluyente, pero lo que quiero hacer ahora con ustedes es compartir una serie de reflexiones y de hallazgos o de ideas, en realidad más que hallazgos de preguntas que me planteo en torno a esta cuestión de la representación de los jóvenes en el cine boliviano. Evidentemente el título de esta ponencia puede sonar como un guiño a dos referencias culturales obvias. Primero a la canción de Led Zeppelin que todo el mundo conoce y que puede ser parte de esta encarnación de la puentud de los años 70, de Based and Confused, que más bien puede ser aturdidos y confundidos. Y evidentemente la película de Richard Linklater, que como sabemos Linklater siempre ha trabajado en torno a, o muchas veces ha trabajado en torno a, evidentemente a jóvenes y a estos jóvenes que son un poco como en su película más famosa mismo, quizás ya no más famosa, pero una de las más famosas, que es Slackers, estos jóvenes que están un poco en la nebulosa, que no tienen definida una posición ideológica, ni tienen un objetivo, y esta representación típica de los jóvenes como un grupo social confundido, o confuso quizás, desideologizado, no comprometido, y con una serie de carencias. Creo que puede ser, digamos, esta primera referencia. Pero en realidad mi ponencia no tiene mucho más que ver con estos dos objetos culturales que eso. Un poco como antecedente, ¿por qué me pongo a pensar sobre esto? Como muchos de los estudiosos del cine boliviano, los aficionados al cine boliviano, saben que hace algunos años, Santiago, que igual nos acompaña en esta mesa, ya deben pensar que Santiago y yo ponemos una suerte de cláusula de decir solamente vamos a participar si estamos juntos, o estamos en la misma mesa, lo que no es cierto, pero la coincidencia sí lo plantea. Participamos de este proyecto, que era un intento, iniciativa del señor Carlos Mesa, de hacer una historia del cine boliviano que contemple todo lo que sucedió en 1897 hasta 2017. En el momento en el que estamos debatiendo sobre qué título ponerle a la obra, uno de los coautores sugirió que tenga el título que tiene ahora. Y yo no estaba muy contento, yo prefería que se llame algo así como breve historia del cine boliviano, o historia general del cine boliviano, o parte de la historia del cine boliviano, porque entendía que todo ejercicio de este tipo excluía a ciertas formas del audiovisual, o ciertas formas del cine, o ciertos representantes de ciertas películas, etcétera, 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 que no entran en esta suerte de canon o en esta suerte de lugar común que hemos asumido como la historia del cine boliviano. Entonces, yo era muy consciente que toda historia, como ejercicio de organización, de delimitación, de clasificación, implicaba también un ejercicio de exclusión. Y me parecía un gesto de honestidad reconocer que estamos excluyendo ciertas cosas y que hay un problema en esa exclusión. Recuerdo que cuando manifesté eso, me cayeron, me riñeron de todas partes. Y creo justamente por esa condición que también vamos a tratar acá, porque éramos los autores más jóvenes, y por tanto los más jóvenes estábamos en formación para llegar a ser historiadores consagrados, así que mejor no nos apuremos en hacer ciertas apreciaciones. Entonces, pero quiero reconocer que a partir de ese momento, y es algo que ha ido creciendo en mi angustia como investigador, es el reconocer que en todo ejercicio historiográfico o en todo ejercicio de reflexión, hay un ejercicio de exclusión también. Los, digamos, los expertos en metodologías nos pueden decir que evidentemente es una forma de delimitación, no podemos estudiarlo todo, pero creo que es importante reconocer esas limitaciones. Y justamente esta historia del cine boliviano está marcada evidentemente por una mirada centrada en directores de largometrajes, principalmente de ficción y principalmente de clase media o, no sé, podríamos decir blancoides, digamos. Y a partir de eso, y a partir de ese gesto, entendía algo que era importante y algo que problematiza, pero digo que al fin y al cabo siempre se es joven o viejo para alguien, ¿no es cierto? Esa es una categoría de exclusión también, ¿no es cierto? Entonces ese es uno de los primeros eventos que problematizo, que puede justificar esta exposición o esta ponencia. El otro gesto evidentemente es un gesto que creo que nos ha marcado a todos y que creo que esta jornada va a estar marcada por este evento es el conflicto político del 2019, pero no me quiero referir a todo el conflicto político y a todo lo que puede haber implicado el conflicto político del 2019, pues en una ponencia de 20 minutos sería un gesto de falta de lucidez, digamos, porque evidentemente todos somos conscientes que ha sido más complejo de lo que podemos abordar en este espacio. Pero sí me llamaba la atención algunos comentarios o algunos análisis que hacían intelectuales, expertos, comentaristas o seguroanalistas. Y justamente me llamaba la atención una columna de Marcelo Guardia Crespo, que es sin duda uno de los académicos en el área de la comunicación más importante de Cochabamba, yo creo que él ha formado a toda una generación de comunicadores. Y era una columna que se llamaba Estamos a la Gaber, o sea, jugando con una suerte de verlan de verga, evidentemente, ¿no es cierto? Y era una suerte de canto, de elogio al compromiso político o a la conciencia que podían tener los jóvenes durante la crisis de octubre de 2019, o sea, que al fin y al cabo ponía en los jóvenes millennials bolivianos, y con millennials evidentemente yo creo que no se refiere solamente a una cuestión generacional, sino también a una cuestión de clase social, de localización geográfica, o sea, jóvenes urbanos de clase media con acceso a internet, etcétera, hiperconectados, como lo hice varias veces en este texto. Tampoco quiero analizarlo de manera profunda. Pero evidentemente hay como una suerte de elogio y le proporciona a la juventud, a lo que él puede entender como juventud, que me imagino que se refería a una juventud biológica, aunque también cultural, evidentemente, un valor moral. Ser joven, y yo creo que justamente a ciertos autores que han relacionado a la rebeldía del rock con un valor positivo dentro de la sociedad, digamos, le daba un valor moral a la juventud. O sea, la juventud es más pura, la juventud es más buena, la juventud es más sincera, es más espontánea, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí me pregunto si realmente esta noción de juventud y de jóvenes, millennials hiperconectados, que trabaja Marcelo Guardia, podría coincidir un poco con lo que Bourdieu llama justamente la rebelión confusa, que es esta rebelión desideologizada, pre-política, pero que tiene la posibilidad de ser política. Justamente ante esas preguntas y ante esas incomodidades de al fin y al cabo qué significa ser joven, cuándo uno es joven, o sea, evidentemente para los historiadores con los que trabajamos en ese libro, nosotros éramos jóvenes, pero muy probablemente para mis estudiantes sería todo lo contrario, un joven, digamos. Entonces, evidentemente, esos conflictos me llevan a hacer esta reflexión y a problematizar ciertas cosas. Entonces, en esta ponencia me interesa centrarme en la reflexión sobre lo que puede ser o no la juventud, en cómo se ha representado en el cine boliviano, pero no en todo el cine boliviano. Me interesa problematizarla en lo que podríamos llamar cine canónico boliviano. Por un lado, le pongo categoría de canónico, evidentemente a lo que se ha reconocido como un canon, digamos, las películas elegidas entre las 12 películas fundamentales por X y Z gente, que han entrado en una lista, o películas que generalmente han sido muy aplaudidas por la crítica, han sido sujetas de muchos estudios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que han sido reconocidas por un cierto establishment. Entonces, sobre todo me voy a centrar sobre ellas. No voy a hablar de una suerte de cine boliviano marginal o alternativo, amateur o subalterno, lo que ustedes quieran, justamente porque creo que esa aproximación ameritaría un trabajo muchísimo más riguroso y es algo en lo que siempre ando trabajando, pensando, pero que esta ponencia me voy a centrar más, como les decía, en esta suerte de cine canónico. Bien, evidentemente, creo que asumir que la juventud es una condición meramente biológica es una banalidad. ¿No es cierto? O sea, hoy día ya no podemos pensar que la juventud meramente es un rango de edad. Quizás sí para, no sé, la gente que trabaja en salud o que trabaja en demografía o trabaja, no sé, en estadísticas sociológicas o qué sé yo, si podemos decir de tal edad a tal edad uno es joven. Evidentemente, cuando uno va a un museo o cuando uno quiere recibir un descuento en un banco, hay un rango de edad que arbitrariamente se pone como a partir de esta edad uno es joven y hasta esta edad uno es joven. Pero evidentemente es una condición limítrofe, ¿no es cierto? Liminal quizás. Una condición espectral de ser y no ser. Uno no es niño ni es adulto a la vez. ¿No es cierto? Eso creo que es importante. Pero, volviendo un poco a la reflexión de Marcelo Guardia, me preguntaba si podríamos entender a la juventud como una suerte de ideología, ¿no es cierto? Y si revisamos, digamos, evidentemente la reflexión sobre la ideología fundamental, digamos, ¿no? El gran teórico sobre la ideología es Althusser. Y evidentemente Althusser nos plantea en un texto clásico suyo, que es el que está acá, que es la ideología y los aparatos ideológicos del Estado, nos plantea que la ideología representa la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. ¿No es cierto? Entonces, ahí me gustaba comenzar a pensar y a preguntarnos si evidentemente podemos entender a la juventud como ideología. Y a partir de los conflictos de octubre me planteaba, o sea, a ver, la gente movilizada en la calle, ¿qué es lo que está reivindicando ideológicamente? O sea, por un lado la legitimación, y sobre todo en Cochabamba, del paramilitarismo. Por otro lado, evidentemente una suerte de pasión o de filia por lo militar, lo policíaco, los aparatos represores del Estado. Por otro lado, evidentemente la religión era un elemento central. Yo creía que los jóvenes, o que la gente en realidad cada vez era menos religiosa, pero el discurso se tornaba tremendamente religioso. Por tanto, también hay una exacerbación del discurso nacionalista y hay una nostalgia absoluta por la república. Y por otro lado, una estética que se manifiesta en cantos y en ciertas expresiones del caporal. O sea, el caporal con todo lo que puede implicar, con esa suerte de expresión, no sé si postmoderna o extraña, del folclore boliviano, o del folclore andino, diríamos. Estos elementos me permitían decir, o sea, si esta es la ideología, ¿realmente la comunión puede ser una condición ideológica? Pienso que no. Pienso que evidentemente quienes ven eso tienen una suerte de nostalgia por ciertos momentos históricos. O sea, querían ver en los conflictos de octubre del 2019 una suerte de renacer de distintos momentos históricos en los que los jóvenes se comienzan a organizar, principalmente en el 67, 68, digamos, son las revueltas en la Alemania del Oeste, o evidentemente, qué sé yo, eventos como Abándaro, como el Festival de Abándaro, o evidentemente como mayo del 68, que puede ser el elemento fundamental. O sea, jóvenes burgueses o estudiantes que se movilizan tomando cierta conciencia más o menos ideológica, digamos. Pero justamente a partir de eso, me planteo que si los jóvenes adoptan esos elementos para constituir su representación de la realidad, en realidad no es una ideología de lo joven, sino más bien es una ideología de una suerte de establishment o de algo que más bien es conservador, ¿no es cierto? Una ideología conservadora. Por tanto, me planteo nuevamente la pregunta, entonces, ¿cómo podemos caracterizar, cómo podemos delimitar eso que es joven? Y evidentemente, por mi formación, siempre ando recurriendo a la etimología y buscando en Corominas, el gran etimólogo castellano-catalán, veíamos que la palabra joven en castellano y en portugués recién se hace popular en el siglo XVII. Por tanto, es casi una invención en nuestra lengua muy moderna. Evidentemente, Corominas reconoce que la palabra joven en otras lenguas romances, es decir, en otras lenguas derivadas de latín, sí tiene una condición premoderna, digamos, pero en nuestro imaginario, nuestra tradición castellana o española, evidentemente está muy relacionada con la modernidad. Igual de todas formas, evidentemente, la palabra joven viene de la palabra latina, yudanis, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los años mozos, con los años de juventud. Pero ahí me preguntaba también sobre otra palabra que me parecía importante, ¿no es cierto?, que es la palabra adolescente, ¿de dónde viene adolescente?, porque relacionamos esta condición liminal o esta condición marginal o esta condición espectral de la juventud con la adolescencia, ¿no es cierto?, y la palabra adolescencia, evidentemente, estas definiciones las estoy sacando del diccionario Vox de latín, evidentemente tienen que ver con el adolescu, con el adolescente, el joven, y tiene que ver con algo que es absolutamente importante, es esta persona de los 17 a los 30, y ahí he cortado una parte involuntariamente, en la que se nos dice que es justamente el sector de la sociedad que está listo para la lucha militar. ¿No es cierto?, y quiero volver a Bordieu, y Bordieu justamente apunta que Georges Duby muestra claramente como la Edad Media los límites de la juventud eran manipulados justamente por los que detentaban el patrimonio, por las élites, para mantener en un estado de juventud e irresponsabilidad a los jóvenes nobles que podían pretender a la sucesión. Por tanto, la juventud tiene que ver con las cualidades vigorosas, con el tomar las armas, con el poner el pecho, pero no con, evidentemente, la sabiduría y, en principio, con las posibilidades de dirección, con el verdadero poder. ¿No es cierto? Entonces, nuevamente, volví a pensar un poco en los eventos de octubre y noviembre de 2019 y me ponía a cuestionar un poco eso. Bien, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo se relaciona eso con el cine? De la gramatología, que es el texto fundamental del pensamiento de Arriviano, que es una obra que no reflexiona puntualmente sobre la juventud. Evidentemente, es una obra que reflexiona sobre todo sobre el lenguaje, ¿no es cierto?, y sobre la relación que puede tener el lenguaje oral con el lenguaje escrito, ¿no? Y en la gramatología de Arriviano hace una propuesta de una nueva ciencia del lenguaje. En esa nueva ciencia del lenguaje, evidentemente, lo que se plantea es que la juventud contiene una... Nos plantea que la nueva ciencia del lenguaje debe ser natural, pura y absoluta. Nuevamente, se recupera aquí una noción del lenguaje, de la ciencia del lenguaje que tiene ciertos valores morales, ¿no es cierto?, la juventud se relaciona con cierta pureza. Creo que el tiempo se me está entendiendo. Buenísimo, sí, voy a ir un poquito más rápido, perdón. Por tanto, hay acá una noción que me parece muy importante, ¿no es cierto? O sea, ha habido una suerte de idealización de la juventud, la juventud como lo salvaje que se enfrenta a esta sociedad falogocéntrica, es decir, una sociedad en la que lo fálico, la razón, es lo central y es la ordenadora, pero que evidentemente, no necesariamente se respondía aquí, acá yo les pongo algunas imágenes, hacen referencia a imágenes cinematográficas, de representación de eso que puede ser salvaje, de eso que sale de los márgenes, pero que al fin y al cabo encuentra una legitimación en eso mismo. Y ahora podemos entrar nuevamente al canon del cine boliviano y cómo lo problematizo. Sí me hubiese gustado tener un poco más de tiempo para desarrollar eso, pero bueno, voy a tener que ir un poco más rápido, justamente digamos la palabra adolescencia nos puede sonar, puede tener un sonido similar con el adolecer, ¿no es cierto? Entonces, en cierto cine clásico boliviano, y aquí les pongo ejemplos de la nación clandestina o de Chuquiago, los personajes adolecen de una irracionalidad, de una inconsciencia, ¿no es cierto? Johnny adolece de un sentido de pertenencia, o es un ser que se nos muestra como enajenado. Evidentemente, Sebastián también, ¿no es cierto? Adolece de nuevamente esta conciencia con su sector. En realidad, es un personaje evidentemente enajenado. Por otro lado, en películas como Dependencia Social, el joven adolece de moralidad, ¿no es cierto? O sea, la promiscuidad de una película que parece transgresora como Dependencia Social, al cabo, nos demuestra que si tú eres promiscuo, al fin y al cabo la vas a pagar, ¿no es cierto? O sea, este gesto de seducción y de deseo se traduce en un castigo, ¿no es cierto? Por tanto, ese adolecer de moralidad evidentemente tiene una connotación evidentemente negativa. ¿No es cierto? En lo más bonito y mis mejores años, por ejemplo, estos dos personajes también están rendidos un poco ese adolecer de una plenitud sexual, ¿no es cierto? O sea, ambos están relacionados con un deseo no cumplido. El personaje de Víctor, por ejemplo, sueña con hacer su revista erótica y el personaje de Berto constantemente se está masturbando. La masturbación entendida como algo patológico, relacionada con la soledad, con el adolecer de cierta plenitud. En Juan Carlos Valdivia, que yo creo que en películas como Soren o como Zona Sur lo que ha hecho ha sido innovar en convertir en el cine boliviano una estética de Instagram y con un discurso de Instagram, evidentemente hay una visión también moralista de los jóvenes como seres incompletos. ¿No es cierto? Y lo mismo podemos ver en otro tipo de representaciones. Aquí vamos a algunas de los hermanos Cartagena y evidentemente el personaje de Hélder en Viejo Calavera. Personajes que adolecen de cierta conciencia de clase. No es una clase para en sí y no una clase para sí. Y por otro lado, digamos, en una película que a mí me interesa mucho que es El olor de tu ausencia, hay un adolecer de orfandad. ¿No es cierto? O sea, los personajes no tienen madres, están un poco perdidos, están desmadrados, digamos. Por tanto, lo que me interesa un poco es ver cómo hay una serie de representaciones de la juventud de mostrarnos primero a hombres, siempre, pero que son hombres incompletos. ¿No es cierto? Y que realmente si se legitiman en la película es cuando llegan a ser algo. ¿No es cierto? Cuando llegan a ser o integrarse en la vida laboral, por ejemplo. ¿No es cierto? O cuando logran integrarse en la adultez. Por tanto, hay una mirada relativamente conservadora frente a los jóvenes. El joven es un estado de transición, un estado espectral. y justamente la frontera entre juventud y vejez y ahí vuelvo a perder, sigue siendo una suerte de objeto de lucha y un objeto de lucha y una calificación moral dentro de todo esto. Igual, en la parte de preguntas podemos seguir discutiendo sobre esto y te agradezco por dejarme pasar unos minutitos. Andrés, muchas gracias. Sí, entiendo perfecto. No, siempre es uno de los inconvenientes de este tipo de mesas no poder explayarse tanto como uno quisiera. Pero como dices, las preguntas siempre son un buen espacio para para volver sobre los temas para que puedas redondear. Entonces, recordarle al auditorio que el equipo de Imagen Docs está retomando las preguntas que dejan en la transmisión de Facebook para que las podamos discutir al final. Ahora quiero darle la palabra a Gabriela Zamorano. Su ponencia titula Un cine espacio El pueblo disputa audiovisuales en torno al pueblo en Bolivia post-evista. Gabriela Zamorano es profesora e investigadora en el Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán. Recibió su doctorado en Antropología por The City University of New York y su actual proyecto de investigación compara la producción y circulación de imágenes fotográficas y audiovisuales relativas a los pueblos indígenas en dos contextos nacionales e históricos distintos en México y Bolivia. Dirigió el documental Archivo Cordero sobre el archivo fotográfico de Julio Cordero uno de los acervos fotográficos más relevantes de Bolivia y entre sus publicaciones se encuentra el libro Indigenous Media and Political Imaginaries in Contemporary Bolivia editado por la Universidad de Nebraska el 17. El libro De Frente al Perfil Retratos Raciales de Frederick Starr editado con Deborah Poole. El dossier Antropología Visual en Latinoamérica en la revista Íconos de Flaxo Ecuador en 2012 editado con Javier Andrade y los artículos Traitorous Geography and Anthropology Gabriela por favor tienes la palabra. Bueno muchas gracias Eduardo ¿me escuchan bien? Me escuchamos. Ya, gracias. Bueno muchas gracias al Centro Cultural de España a Sergio Zapata y a Mari Carmen Molina por la invitación para mí es un gran gusto estar aquí compartiendo con ustedes y presentarme en un mismo panel con gente con la que diálogo ahí constantemente en mi imaginario pero que nunca hemos conversado así frente a frente como Andrés y Santiago y bueno obviamente que sí hemos tenido chance de compartir más presencialmente. Bueno pues sí mi presentación también creo que tiene como mucha resonancia con la presentación de Andrés y creo que hay muchos elementos que se tocan ahí y bueno quisiera partir primero de explicar dos cosas primero pienso este espacio en blanco que dejo en el título de mi ponencia es obviamente remitiéndome al libro y al trabajo de San Ginés que pues siempre es como un precedente importante en toda discusión sobre cine en Bolivia un cine junto al pueblo que en una conversación con un amigo comunicador indígena me decía es que nosotros ya no estamos haciendo cine junto al pueblo sino más allá estamos haciendo cine desde el pueblo y bueno esta postura es muy interesante también tiene sus problemas que ya he discutido en otros momentos pero bueno lo que me interesa es como este espacio en blanco podemos usar diferentes preposiciones y desde ahí jugar con la categoría de pueblo pues efectivamente una categoría problemática muy fascinante que se refiere pues a una multitud muchas veces vinculada a la acción política muchas veces o generalmente vinculada a la noción de clase y que pues como mencionaba Andrés en diferentes momentos políticos también se moviliza desde diferentes lugares pues de maneras muy interesantes entonces bueno lo que quiero es pensar un poco como qué es lo que posibilita esta noción de pueblo en el cine y en el audiovisual boliviano reciente sobre todo vinculado a la crisis postelectoral en Bolivia y por otra parte quiero pensar también en la categoría de cine como pues simplemente el audiovisual no me refiero al cine de 5 milímetros obviamente el audiovisual y por ahí pienso el videoclip registro cotidiano el archivo y otro tipo de intervenciones vinculadas a la imagen y movimiento pero aquí pienso el cine como este dispositivo que ya han estudiado mucho bueno desde Benjamin que ahí medio lo previene Susan Bokka una seguidora suya de un dispositivo totalmente vinculado a la cultura de masas y en este sentido un dispositivo hacedor de pueblo y productor de nación justamente por esta cualidad vinculada a su circulación masiva entonces bueno quiero referirme muy brevemente algunos precedentes vinculados a esta noción de un cine vinculado al pueblo digamos y por supuesto pues es la obra del trabajo de Jorge San Ginés que está totalmente vinculado al cine militante o ubicado dentro del cine militante boliviano y latinoamericano y que pues particularmente en su libro desarrolla toda una 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 metodología y un análisis sobre qué implicaría hacer o qué implica para él en su ser cotidiano de cine hacer cine junto al pueblo entonces es como recurrir a ciertas técnicas de trabajo con actores naturales en diálogo por ejemplo con Julio García Espinosa de pensar en un arte de las masas que se salga como de los cánones dominantes con un posicionamiento político muy específico a favor de las masas y por la conciencia de clase y bueno pues es una postura que creo que ha sentado bases muy fuertes en la historia del cine latinoamericano y que también pues en cierta medida después ha sido criticado por ejemplo por cineastas como Luis Ospina y Carlos Mayolo cuando se abusa un poco ya de este concepto de pueblo no voy a profundizar se ha escrito muchísimo sobre sobre el trabajo formal estético político de San Ginés y de su cine junto al pueblo voy a compartir aquí pantalla perdón se ve ¿no? ajá entonces bueno aquí tenemos un estilo solamente como de este del coraje del pueblo que es así como una película icónica para pensar esta idea de pueblo ¿no? que justamente es este compromiso por recrear la lucha de los pueblos la acción colectiva la inserrección mediante trabajo pues muy muy estratégico de montaje este de planos etcétera bueno todas estas cosas que ustedes ya ya conocen ¿no? luego pienso en otro referente que les mencionaba ahorita este de de lo que me decía este amigo Humberto sobre hacer cine esta utopía que se vislumbra desde el tiempo de Rush y desde que en los ochentas empezó a agarrar más fuerza que es estos proyectos de transferencia de medios audiovisuales de acceso tecnológico este que de muchas maneras se ha materializado esta utopía de hacer cine con el pueblo o desde el pueblo ¿no? en Bolivia pues yo creo que esto tiene una trayectoria muy amplia este es un estilo de una película de este amigo Humberto Claros este sobre que él es el del Chapare hizo una película justamente sobre la lucha cocalera en el Chapare en en el 2006 más o menos ¿no? entonces bueno este no por el 2004 entonces bueno también hay en estos proyectos de transferencia de medios de medios comunitarios pues ha habido todo un trabajo también de metodología ensayos de metodología y ensayo como también estético y formal para buscar este digamos formas de producción más colectivas donde no haya un director específico sino responsables y equipos de producción como más más este más colectivos este tomas de decisiones más colectivas escrituras de guiones más colectivos en fin hay todo un trabajo ahí también muy interesante que bueno tampoco quisiera profundizar en él ahorita pero que justamente pues yo en trabajos previos he tratado de llamar la atención a no romantizar tampoco este que esto es exactamente ya la expresión propia del pueblo o sea creo que justamente este tipo de este tipo de procesos nos abren nuevas discusiones sobre autoría autorrepresentación que son aspectos muy celebrados y que me parece que hay que tomar también posturas críticas frente a ellos el tema de los lenguajes propios y este y cómo podemos acercarnos a entender las tensiones internas las cuestiones presupuestales económicas en fin de otro tipo que también están inmersas en este tipo de proyectos no entonces bueno este otro antecedente digamos aquí me fui un poco cronológicamente no es no es no es la intención hacer una lectura así de que cada época está definida por un tipo de hacer cine sino más bien son ejemplos no de cómo se siento que se ha hecho referencia al pueblo desde la historia reciente del cine boliviano y creo que sí a partir de los mandatos de Evo Morales como que se da muy rápidamente en el escenario político pero también en el cine en algunas digamos producciones cinematográficas a pensar en esta cuestión muy problemática del caudillo como encarnación del pueblo y bueno una película que es realmente fascinante en ese sentido es esta de Evo Pueblo de Tonches Antezana que se produjo en el 2011 y que es una biografía de Vladeneymara con una representación muy purista y muy heroica y un tanto victimizante y romantizada que recurre a referentes de lo indígena en todo momento para construir el personaje de Evo como representante del pueblo mientras que las tomas en las que él se dirige al pueblo en las que hay movilizaciones etcétera es un pueblo sin voz toda la voz y toda la atención está puesta en este personaje protagónico que es una película que de alguna forma espejea las apropiaciones que desafortunadamente ha hecho el más a la figura del pueblo a través de muchas maneras incluyendo la famosa Casa del Pueblo y que se vincula a la expresión de los nuevos populismos latinoamericanos que sí como que tienen una afiliación muy clara de clase pero que sin embargo retoman figuras de caudillismo y autoritarismo en una lógica patriarcal como feministas en Bolivia pues sobre todo ha habido muchísima crítica a esta figura a esta forma de embestir la figura del pueblo y creo que es una de las principales desazones que se han tenido frente al actual gobierno también entonces bueno de manera más amplia durante el edismo pues otro tipo de cine pues también de cierta forma canónica pues fueron varias películas que hizo San Ginés que pues en el afán de construir contranarrativas de lo que hasta ese momento era como la historia hegemónica pues también se construyeron narrativas totalizantes para repensar la historia y los seres nacionales en las que la figura del pueblo aparece siempre como movilizador de la historia pero un poco también el pueblo como en masa y sobre esto pues David Wood tiene mucho que digamos ha discutido mucha profundidad y eso lo retomo como un poco este argumento más central pero bueno yo me voy ahora a lo que quiero que sea este mi pues más mi reflexión sobre hoy sobre una época más reciente y es este digamos creo que todos estamos familiar o todos los que estuvimos en Bolivia ya hemos estado en Bolivia más o menos cerca en estos últimos tiempos pues estamos al tanto de esta tensión en cuanto al manejo de las multitudes o sea algunas multitudes se manejan como pueblos como movilizaciones por la democracia hacia voluntad popular mientras que otras multitudes se manejan justamente como irracionales como hordas como este ¿cuál era el otro término? bueno ahorita lo retomo ¿no? entonces creo que es algo de lo que estaba hablando ahorita justamente Andrés y bueno creo que cuando nosotros creo que mucha mucha gente se relacionó con este movimiento sí en la calle en el cotidiano pero también mucha gente se relacionó con este movimiento desde las pantallas ¿no? y creo que algo que saltaba a la vista en estas movilizaciones era la manera en que sectores de la derecha sectores que probablemente nunca antes habían salido a las calles empezaron a retomar como estrategias de la lucha popular como la olla común el caserolazo los bloqueos y poner el cuerpo al frente digamos ahí en la trinchera un cuerpo muchas veces blanco y entonces era como había todos esos objetos y estética de la movilización entre militar entre que creo que entre nacionalista en fin republicana todo lo que menciona ahorita Andrés que creo que desconcertaba mucho al imaginario más común que teníamos de pueblo porque justamente estaba como arrancado de la noción de clase es como hacer mimesis hacer la mímica de que somos pueblo porque somos molestud en las calles pero al mismo tiempo como que no checa porque está arrancado como que se recurre a estrategias de movilización similares a símbolos y a imágenes similares pero como que no concuerdan con lo que uno piensa como movilización popular porque porque está ausente esta noción de clase que normalmente caracteriza la noción de pueblo entonces bueno aquí yo tomé ejemplos audiovisuales como muy concretos a partir de que una vez escuché una charla de Santiago Espinosa y mencionó un videoclip de Cristian Choco Rodríguez de Resistencia y de ahí pues me fui a buscar otros videoclips y me puse a mirarlos con detenimiento y como para para mirar esta estética y por qué inquieta por qué confunde tanto entonces bueno encuentro trae aquí estas imágenes de tres videoclips una es de Carolina Besola esta muchacha que está aquí cantando con esta charango me parece que está cantando una canción que se llama La Resistencia entonces es como sí como chicos un poco pop pero con una rebelde ocurriendo al graffiti de imágenes de la Amazonía que de repente se volvió también como un fetiche de lucha cuando en realidad como de fondo no había compromiso mayor con lo que implicaba la defensa de la naturaleza en fin en esta otra imagen también del mismo videoclip sí aparece está como esta intención muy fuerte de decir somos el pueblo boliviano unido los que queremos que caiga Evo porque Evo es un dictador entonces sí hay estas imágenes como de afiliación con el indio pero el indio otra vez multicultural aplanado traído de vuelta a un adorno que forma multinacional y que no forma parte digamos a profundidad más que como adorno digamos no forma parte de profundidad de las decisiones y la gestión de los recursos nacionales aquí estas imágenes de abajo son de otra canción de una chica que parece que tal vez son amigas Glenn Vargas que se llama Libertad y que son también se maneja como esto de todo el pueblo unido en una sola voz bueno la música todo da para muchísimos elementos de reflexión y apunta siempre a esta idea de por tus hijos por un bienestar son imágenes pues como de comercial de publicidad como de banco de gente blanca que es la que la que puede mirar al futuro por otra parte pues está esta otra joyita que realmente le agradezco a Santiago el dato porque es súper interesante este video donde está toda esta iconografía que mencionaba Andrés entre lo militar pero también lo rebelde el pantalón roto y por supuesto todo en una narrativa de victimización hacia el movimiento la resistencia juvenil Cochala y estos otros grupos desde lo que entiendo pues un tanto paramilitares entonces aquí el pueblo va en sus motos y va defendiendo la democracia y es joven y es musculoso y las imágenes también son como muy en este tono como de videoclip y las maneras en que este pueblo fortachón se vincula con el pueblo pobre digamos pues una manera de reivindicarlo de 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 este compadecerlo un poco ¿no? de decir bueno aquí estamos para protegerte pero este bueno no voy a profundizar en esto porque no hay tiempo pero por ahí tengo algo escrito ¿no? que se los puedo compartir entonces ajá gracias entonces bueno creo que este tipo de de imágenes desde el desde el género de videoclip pues nos hacen pensar mucho en cómo por un lado cómo se representa el pueblo o cómo se se reivindica el pueblo arrancado de la noción de clase y al mismo tiempo cómo está este distanciamiento de la noción de clase se trata de reivindicar o de subsanar este mediante ciertos guiños a un deseo de pueblo este desde las clases medias como decía también Andrés una especie de de nostalgia ¿no? y este este tema del deseo de pueblo a mí es que me interesa mucho porque creo que sí por un lado por ejemplo tenemos estos jóvenes que al parecer pues no habían con lucha en las calles antes no habían salido a las calles y de repente había también como una un entusiasmo por salir a la calle por ponerse botas y cerrar un bat y salir a luchar a defender la democracia que este que si era como 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 desear ser pueblo ¿no? como desear formar parte de una multitud que lucha por un cambio político ¿no? este y bueno es algo en lo que no voy a profundizar más porque no hay tiempo pero sí es es algo que me interesa mucho como desde las clases medias este se va creando y se va reproduciendo este deseo de pueblo y en qué tipo de imaginarios se sustenta y creo que este tipo de imaginarios pues tienen mucho que ver se articulan mucho con lo que el cine nos ha mostrado es algo parecido también este en México vinculado a la revolución mexicana al cine que nos que nos dejó la revolución mexicana y con el cual nos vinculamos a cierta idea de de lo revolucionario ¿no? este por otra parte pues me queda una pregunta este también un poco amplia sobre ¿cuáles son las otras formas de pensar o de interrogar las contradicciones este en torno a esta noción de pueblo ¿no? y en torno a lo colectivo durante la crisis postelectoral entonces aquí yo retomé como algunas este algunas curadurías que aparecieron en los programas de Bolivia Salvaje del Festival Radical para pensar pues en la recurrencia de varias este de varias este cortos a la edición de este material que se estuvo filmando la edición de material de archivo que se estuvo filmando durante la crisis electoral para resaltar lo absurdo para resaltar la extrañeza para resaltar mediante el montaje este una serie de preguntas este que hacen pues cineastas bastante jóvenes sobre y preguntas muy críticas este sobre sobre esta violencia que se vivió en las calles este en ese momento ¿no? entonces creo que desde ahí el cine trabajando con con estrategia de montaje y con el archivo este pues está como retomando ideas que circularon ahí de forma muy cotidiana y que y que crearon como mucho desconcierto para este pensar en otras preguntas más que crear otras narrativas crear otras preguntas que que inquietan que incomodan y que y que este y que nos nos dejan pensando ¿no? entonces es es una curaduría que a mí me gusta mucho y finalmente solamente muy rápido quería mencionar como exploraciones de otros elementos para la construcción y desconstrucción histórica del pueblo y sus vínculos con el nacionalismo que es también una cosa muy interesante este desde detonadores efectivos y aquí yo nada más quería mencionar brevemente dos películas de dos mujeres que estuvieron radical que se estrenaron ahí que son estos detonadores digo estos imaginarios como muy presentes por un lado vinculados al pueblo digamos por un lado el imaginado de la chola que explora Esperanza Isaguirre de polleras y que es también jugar con archivos remontarlos para marcar las contradicciones de digamos de las posturas contradictorias de la celebración y desprecios a la figura de la chola que es una figura eminentemente popular que encarna la figura de deseo o fantasía de pueblo que también crea como muchos artificios de alianza por ejemplo desde lo que hizo Añez al tratar de patrimonializarla pero que al mismo tiempo la excluye permanentemente y la otra figura pues es el mar que trabaja Gabriela Paz ok y este y que finalmente como que nos ayuda a pensar otras exploraciones en torno al pueblo y sus subjetividades desde aspectos también más afectivos entonces creo que ahí se abren otras posibilidades para pensar esta noción de una manera pues un poco menos bueno ahí lo dejo luego lo hablamos en las preguntas gracias y perdón por extenderme gracias a ti Gabriela muy interesante me parece que ese contraste y ese extrañamiento que logras en comparación es algo muy rico que igual van a conversar en las preguntas ahora quiero darle la palabra a Santiago Espinosa la ponencia de Santiago se llama de humillados y ofendidos a Guamanu apunte sobre el documental de denuncia política durante el proceso de cambio Santiago Espinosa Antezana es periodista investigador y crítico de cine es autor junto con Andrés Laguna de los libros el cine de la nación clandestina y una cuestión de fe historia y crítica del cine boliviano de los últimos 30 años 1980 2010 participó también de los libros insurgencias acercamientos críticos e insurgentes de Jorge San Ginés hora boliviana socavones textos sobre la obra de socavón cine parada obligatoria y latinoamérica radical Santiago por favor hola buenas tardes gracias por la presentación Eduardo gracias desde luego a los compañeros en dos del Estado de España en la paz por invitarnos por invitarme en este caso a esta mesa que por lo que veo hasta ahora tiene unas resonancias comunes y potentes hacia la crisis postelectoral del 2019 que de alguna medida yo también voy a invocar para no perder mucho tiempo no estar muy apremiado por el cronómetro voy a empezar y yo voy a básicamente leer porque de más ansiedad ya les compartí el título Eduardo básicamente cuando me apunte se llama de humillados ofendidos hasta mamá apunte ¿cuándo se jodió el cine de denuncia? esta que parece una pregunta retórica no lo es tanto al menos no para mí es una pregunta que me he ido rondando mientras preparaba esta potencia a medida que pensaba en su pertinencia en su utilidad en su razón de ser en estas terceras jornadas de cine volvían durante el más reciente festival de cine radical celebrado a finales del 2020 se organizó una especie de foco sobre el trabajo cinematográfico de César Brie fundador del teatro de los Andes uno de los proyectos teatrales y culturales más relevantes e incluyentes de los últimos 25 años en Bolivia antes de irse de este país el actor director y dramaturgo de origen argentino tuvo un breve pero significativo paso por la visual panoficción realizó el mediometraje humillados y ofendidos de 44 minutos se estraba en 2008 co-dirigido con Javier Horacio Álvarez y Pablo Brie y el largometraje Tawamanu en el mundo se estrenó en 2010 co-dirigido con Javier Horacio Álvarez a estos dos documentales le dedico una sección radical por zonas que en principio no comprendí pero que luego asimilé plenamente pocas o ninguna película boliviana podría hablarnos tan pitantes respecto a 2019 y de su larga resaca en 2020 como lo habían hecho una década antes los filmes que salieron del fundador del Teatro de los Andes así lo confirmé al escuchar los conversatorios en los que los realizadores de ambos filmes participaron pero sobre todo al reverlos también 10 años después de cuando se estrenaron fue en ese momento en que me planteé la posibilidad de analizarlos con más calma de prestarles la información que no les había prestado años atrás de reconocerles un lugar en la filmografía boliviana del nuevo siglo que no les supimos encontrarán hace unas semanas mientras conversaba con Sergio Diego Zapata sobre este texto le dije sin mayor meditación de por medio que mi intervención en estas jornadas iba a consistir en una suerte de ajuste de cuentas con la crítica de cine y el periodismo son los dos oficios a los que he dedicado más tiempo en mi vida adulta no me desdigo de esta amenaza antes bien la complemento del ajuste de cuentas se extenderá también al cine boliviano que ha sido el objeto de gran parte de mi trabajo como crítico investigador y periodista obviamente sería irresponsable de mi parte de ensayar un ajuste de cuentas con todo el cine y la crítica y el periodismo a los que cabe el objetivo boliviano lo que voy a hacer básicamente es un ejercicio que se va a circunscribir inevitable a los años de explosión política y cultural que por los que tienen gusto llamado proceso de cambio un periodo más transformador del gobierno de Morales son años que van de 2006 a 2011 básicamente muy 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 flexibles y por supuesto voy a tomar como punto de partida los dos documentales de Brie y compañías realizados y estrenados entre 2008 y 2010 la pretensión última de este texto es rastrear alguna respuesta a la interrogante que formula en su arranque aún con acto de respuesta o una respuesta en forma de nuevas preguntas pero algo que nos ofrezca algunas pistas para pensar el lugar del cine de denuncia en la filmografía boliviana contemporánea la segunda mitad de la primera década del nuevo milenio comienza con la posición de Evo Morales en el año 2006 el primer presidente Irina de Bolivia de buenas a primeras el cine boliviano se muestra ajeno a esta parte de Aguas Político porque sus dinámicas de producción remiten sus proyectos a años previos a los mil seis los primeros años del gobierno del mar a los sumo nos ha dado algunas huellas y la acudintura política en cintas tan disimidas como Quema Pallanta Blanca de Rodrigo Belló en el año 2006 y su caricatura de las tensiones regionales o Evo Pueblo justamente habló de Poncha en el año 2007 y su fascinación por la historia de superación personal del expresidente o el estado de las cosas de Marcos Weiss a un documental de 2017 que tiene la voluntad por aprehender las distintas voces de un país entre la transformación recién desde 2009 encontramos tentativas audiovisuales más orientadas a auscultar el llamado proceso de cambio en medio aparecen como alumnares casi imperceptibles dos mediometrajes salidos a la luz de los conflictos violentos que engendraron la búsqueda de más por considerar su poder y la resistencia política y social a esa pretensión el primero de ellos es Nunca de septiembre de 2007 de Roberto Alén un mediometraje documental sobre el enfrentamiento de los citadinos y campesinos de Cochabamba y se saldó con tres muertes y decenas de heridos se trata de un trabajo estrenado al año de los hechos en enero de 2008 que me temo es prácticamente desconocido fuera de Cochabamba donde incluso tuvo una resonancia moderada debido a que portaba heridas aún muy frescas que estaban y siguen lejos de curarse en esta ciudad el racismo de las clases medias y altas urbanas y la pretensión hegemónica de la abolida plebeya representada por el más tuvieron acá su primer gran choque el 11 de enero de 2007 cuando las calles céntricas de Cochabamba cogieron una batalla acampada entre actores sociales movilizados en nombre de líderes políticos hoy aún vivos o resucitados como son Evo Morales y manos de Reyes Villa que entonces eran presidente de Bolivia y el otro pretensión de Cochabamba el segundo de los mediometrajes es obviamente humillados y ofendidos un documental que reconstruye los hechos del 24 de mayo de 2008 en Sucre cuando grupos urbanos asustados por el comité interinstitucional de esa ciudad con participación política y universitaria ultrajaron a campesas chiquizaqueños que habían llegado desde sus pueblos para recibir las ambulancias que les entregarían Morales en ocasión del aniversario cínico de Pardanetal los movilizados a sus creencias enfurecidos porque la asamblea constituyente a priori demanda de convertir nuevamente a su ciudad en capital plena de Bolivia se la tomaron contra los campesinos a fines al gobierno nacional a quienes golpearon desnudaron arrodillaron hicieron besar su bandera mientras intentaban la entonación de su himno y las amenazas de quemarlos vivos por invadir su ciudad en nombre de su enemigo el presidente aunque son evidentes las similitudes de este documental y del galén conviene hacer una distinción fundamental que le confirió a humillados y ofendidos una condición excepcional las imágenes que recoge del escarnio citarino de los campesinos eran prácticamente desconocidas por el resto del país se había enterado de los hechos por algunas fotos y videos borrosos pues las autoridades ucrencias directamente involucradas en la violencia de la turba se habían ocupado a restringir la difusión de las grabaciones que habían hecho los medios el 24 de mayo de 2008 mientras que la batalla de Campal en Cochabamba había sido realmente visualmente de todo el país el libro no dejaba de tener de leyenda y a un acceso limitadísimo a evidencia audiovisual después de todo en su gran mayoría los medios eran variados de sus autoridades al menos en lo concerniente a su reivindicación de la capitalidad penal la noticia de lo que ocurría en Sucre César y sus colaboradores se lanzaron desde el vecino de Ciclayo Tala a la ciudad para tomar registro de los hechos sus grabaciones se complementaron con las que hicieron otros realizadores y unos pocos periodistas contrarios al comité interinstitucional de Sucre punto bajo que podría acomodarse a lo que se conoce como un traje encontrado la búsqueda recojo y reutilización de imágenes ya filmadas para un nuevo montaje audiovisual los medios propios ajenos se complementan con entrevistas a víctimas del 24 de mayo que cuentan las agresiones sufridas a un sacerdote comunicador que habla del origen del racino en Sucre y de su florecimiento alrededor de la cultura política una periodista una videasta que sí hicieron cobertura de un traje y el montaje se completa con interpítulos que ofrecen las coordenadas factuales básicas para ubicar en tiempo y espacio lo que se sirve el documental es un trabajo urgente que fue producido en tiempo récord para estrenar a asesor unas después del 24 de mayo de 2008 su forma era llenar el vacío informativo que habían dejado los medios tradicionales alineados al discurso oficial de su creencia su nascimiento fue a través del canal estatal bolivia TV administrado por el gobernador Morales y causó un error escandaloso en la ciudad capital que acusó a la familia y su equipo de haber mandado un impido para ver a los subrenses como racistas a él un extranjero al que habían ocurrido como el hombre de arte que debía ser no le perdonaron la tradición lo declararon persona grata y lo hostigaron hasta prácticamente hacerlo escapar de Chiquis humillados y ofendidos fue el yo acuso de César Brie el documento en el que era Emil Solán acusaba a su patria al menos a la patria que había le obligado de crear de unas conductas y críneas que no podía callar un examen de conciencia colectiva que lo suprime la condena que mereció en Sucre fue casi proporcional a la gran acogida que tuvo fuera de esa ciudad sobre todo en la paz y en particular del poder gubernamental el filme en sus títulos motivó la declaración en Bolivia del 24 de mayo y cometía contra el racismo humillados y ofendidos fue un documento funcional para la división de Morales en su afán de victimizar a sus bases campesinas y justificar una arremetida contra las élites señoriales y sus adeptos que constituían la principal amenaza política para su proyecto político así como fue un conflicto que dio continuidad a que poco más de una lanza había tenido lugar en Cochabamba fue la antesala de lo que en los meses siguientes se daría en llamar el golpe cívico prefectural el gobierno de Morales finalmente vivo airoso y fortalecido para consolidar su opinión en el país humillados y ofendidos tuvo mayor repercusión política que cinematográfica o cultural sirvió hablar y condenar el racismo imperante en Bolínguez sobre todo desde el discurso oficial pero su impacto en el medio cultural fue más moderado verlo ahora mismo permite no solo rastrear los episodios de violencia racial inmediatamente anteriores como una 11 de enero de 2007 en Cochabamba sino sobre todo detectar su réplica anterior sin más lejos campesinos afines al más contra citarinos opositores ese cambio es una escena que ha vuelto a repetirse entre 2019 y 2020 en Cochabamba con protagonistas no creentes acaso solo cambiados de nombre y existen como en Cochada y taler hecha esta migración al pasado reciente vuelvo al asunto sobre la repercusión del medio metraje de Brindia en el ámbito cultural que fue molesto aún sin decírselo de forma explícita se le reconoció más por sus valores de denuncia política para algunos como los ucranes hasta pampletarios y por su aportación periodística para revelar un asunto prácticamente ignorado por la hiática al ser un metraje de no ficción estar realizado en video con algunos registros de calidad pues valían más por lo que mostraban en su factura y estrenarse en televisión con solo algunas funciones especiales y con sala no cumplía con las condiciones mínimas para que se le considere cine en un sentido tradicional que fue a largo un traje idealmente de ficción y tuviera una calidad estándar para sus exigimientos comerciales para colmar un trabajo realizado por un extranjero extranjero en un sentido como la no boliviana y además extranjero en el cine decía que humillados y ofendidos se convirtió en una fotografía perfecta de la antesala de la crisis de septiembre que Evo llamó un golpe cívico perfectural que fue el llamado de las autoridades de las departamentos de la media luna Santa Cruz Benita y Jepando a la desobediencia civil y la convulsión entre las medidas que ejecuta el gobierno nacional entre ellas la distribución de tierras para acabar con la constitución sobre todo en esas regiones caracterizadas por la pandemia en pocas manos de grandes extinciones hubo revueltas vandalismo toma y ataques a instituciones públicas con la anuncia de sus autoridades locales y su colorario fue un episodio sangriento horroroso conocido como la masacre de Porvenir en Pango que tuvo lugar el 11 de septiembre desde el 2008 y acabó por al menos 15 vidas 13 campesinos y dos funcionarios culturales que eran entonces a la cabeza del opositor Leopoldo Benita aunque motivó varias investigaciones internacionales entre ellas la de UNASUR la masacre de Porvenir no se desentrañada por completo y ha dado lugar a diferentes versiones que piden esconder circunstancias contrarias a las hipótesis manejadas por los bandos en conflicto incluso la misma UNASUR reconoció en su informe abiertamente alineado a la versión del gobierno de Morales que este era incompleto y debía complementarse por parte del departamento más alejado del centro del país el conflicto mereció una cobertura periodística chata e insuficiente dentro de Bolivia cinco responsables en el lugar ni medios locales confiables a los que encargaban un relato lo más en todo posible la verdad histórica los hechos los medios se ciñeron a las presiones divulgadas por los actores políticos sin hacer mayor investigación por un lado la del más que hablaba de que todos los muertos y heridos incluso los del bando de la prefectura opositora fueron víctimas de los grupos movilizados por lo Fernando Fernández y superadores en los comités cívicos de Codija y otras ciudades intermedias por otro la de Fernández y sus aliados públicos que denunciaban un enfrentamiento entre bandos igualmente armados y el turcaje de los videos de tiroteos que había divulgado el gobierno nacional una de esas imágenes la que dio vueltas al mundo es la que dice Grie lo recibió a viajar hasta Pando para descubrir cómo y por qué murieron tantas personas en un paraje tanino por venir una población vecina de la capital pandina se trata del video en el que una cama en lugar de unos francotiradores a los campesinos y normalistas se atraviesan a pie o nado las aguas del río mientras los sicarios les disparan sin ser matando y hiriendo a varios entre ellos a orillas de ese río sigue Brie en Bozenov se prometió buscar la verdad de los hechos aclarar lo confuso de los acontecimientos a plan de comillas cronología exactud antecedentes causas consecuencias para así devolverles rostro dignidad y memoria a las víctimas de los sentidos que no fue una sola masacre sin varias y que dio lugar a mentiras y medias verdades de las partes sin disputa Brie y su equipo de artes andes américas asume como suya esa sentencia que reza la primera víctima de una guerra es la verdad además de patentar una seña estilística de todo el documento como es la omnipresente Bozenov la introducción de tabomano funciona como una declaración de principios de lo que persigue en su equipo buscar la verdad de los hechos mediante unos recursos típicos periodísticos como son la cronología y los antepresidentes poder que no lo digan ni sea su intención pero en los hechos de la humanidad periodística que hubo hechos de interés público opacos o opacados con muchos huecos y condiciones que impiden establecer a sus responsables el propio trabajo de campo revela procedimientos periodísticos hay entrevistas con las diferentes partes involucradas en el conflicto víctimas autoridades familiares dirigentes consulta a expertos el médico forense argentino Alfredo Barilovsky otro forense boliviano el resto de documentos de archivo como videos noticieros informes forenses uso de mapas y otros recursos gráficos para verificar y localizar la información el trabajo de Brie Álvarez y todo su equipo lo digo como un ejemplo de alto periodismo de investigación de que se hace poco o nada en Bolivia y que por lo mismo debería ser objeto de estudio entre periodistas y estudiantes y periodismo no en vano es un proyecto que demandó un mayor respeto de tiempo y recursos desde la masacre hasta el estreno del documental se demoraron dos años desplegaron un trabajo de campo más exhaustivo y la presentación de los resultados demandó un metraje más extenso en 90 minutos que lo convierte en un largo metraje por los títulos de inicio y su ficha técnica se infiere que en la concreción de este proyecto jugó un papel esencial la productora internacional buena onda FIMS que ya había participado en otras producciones bolivianas como Bayamita y Latinoamericanas como Ciudad de Dios o Calvino de Tierra pese a su tamaño de esfuerzo Tahuamanu tuvo una repercusión mínima casi nula al momento de su estreno su metraje ya la hacía apta para estrenarse en salas pero casi no piso ninguna porque además de ser un documental un género poco comercial en todas partes y también en el boliviano vestido en las verdades que no se acomodan a los intereses de ninguna de las partes en conflicto captura al apaleamiento de cívicos a campesinos y normalistas a sus insultos y amenazas de matarlos los llamados de algunos citarinos a los campesinos a los campesinos de atención médica para rematarlos las mentiras de los medios y los forenses el llanto de los heridos que quedan viciados todas esas imágenes desfilan en fin pero no solo están también las imágenes de un funcionario prefectural de Hiroshiro probablemente piroteado por un asesino del bando del masismo y el llanto de su vida y de sus amigos si bien reconoce que la mayoría de los muertos fueron campesinos abatidos por cívicos o francotiradores contratados por el entorno de los polo Fernández da a entender que al menos uno de los funcionarios prefecturales lo mataron a algunos campesinos que también estaban armados les estima la hipótesis de que los campesinos carecían completamente de armas obtiene testimonios que afirman que si fueron armados y ejercieron violencia contra sus rivales en las entrevistas desfilan nombres como los de Juan Ramón Quintana es ministro de la presidencia y Miguel Chiquitín de Serra operador de Quintana en Pando en suma el documental establece que hubo masacres sí pero también enfrentamiento entre bandos zambados y víctimas y victimarios de ambos lados esta decisión no es función al discurso del gobierno de Hugo Morales que suscribe el informe de la UNASUR en el que las únicas víctimas son los campesinos supuestamente desarmados otro dato que no hace quedar bien el ejecutivo es el abandono en que han acabado los heridos de la masacre a los que no lo que queda claro y bien se ocupó también de explicar el making of del trabajo es que los hechos de porvenir fueron promovidos por dos polos de poder el del gobierno nacional marxista y el del gobierno departamental oposito que sacrificaban a su gente para hacerse el control de esa región amazónica ninguno de los gobiernos es víctima tampoco existen víctimas de un lado y victimarios de otro hay ambos en cada bando acaso las únicas víctimas plenas hayan sido los estudiantes normalistas que fueron llevados hasta por venir con la excusa de que participarían en una asamblea sin saber que se consideraría enfrentamiento activos que mató a varios de ellos enfrentamientos armados entre fines de más opositores que se saldan con masacres en las que hay víctimas de ambas partes son escenas que vimos en la crisis postelectoral en 2019 en lugares como Montero la complicidad de la policía como hubo por venir es otra escena que se salió en 2019 en Guayán por ejemplo y la muerte de inocentes que cayeron en una pelea que nos desconcernía eso les ocurrió a los normalistas en pando pero también ocurrió en la masacre de Sencata de 2019 concluyo esta digresión para hablar de que Tabomano finalmente fue un documental que llegó tarde llegó tarde para abonar al debate en torno a las tensiones sociales políticas que habían desacelerado al país y podían volver a hacer como lo hicieron en la crisis postelectoral en 2019 llegó tarde a su pesar porque para entonces el gobierno de Evo Morales ya había partido el golpe civil prefectural había destellado gran parte de los administradores políticos y sobre todo había impuesto una narrativa única en la que sus administraciones y los sectores afines en ningún caso podían ser victimarios sino siempre víctimas empoderadas por la justicia histórica que había traído consigo el proceso de cambio Santiago estás en tiempo pues si no fue a poco Tabomano ya como fue digamos Tabomano pasó desapercibido eso es lo último sin el favor que antes le había ofrecido el poder político y la atención había conocido la crítica bien interesante y políticamente correcta su externo supuso el segundo exilio de Brie que efectivamente se fue al poco tiempo de Bolivia muy probablemente porque ya no era solo paria en su presidencia de la Bolivia binacional lo que chirriaba más y aún chirría digamos entre la crítica que se enfrentó a estos dos documentales a Tabomano y a los ofendidos es su incontestable vocación de denuncia en una época en que la cinefilia solía condenar la denuncia política y social en un basurero que lleva el nombre de pampleto lo contaba como se le inspiraba una desconfianza adquirida además un prejuicio de la crítica que no reparaba incluso en una larga tradición de filmes que son considerados de denuncia como La Corazón Potem Humillados y ofendidos nos ofrecen la posibilidad de desmentir el prejuicio que ubica así de denuncia ocultal en un escalón merecidamente inferior cuando se jodió el cine de denuncia él no se había jodido y si nosotros la crítica a la cinefilia del cine que se dio al rejuicio de no reconocer la cine de denuncia su razón de ser que no es cualquiera sino una esencial imprescindible interceder mirar y nombrar a los humillados y ofendidos de Itahuaman son dos filmes incómodos para el cine boliviano porque nos obligan a reconocer el horror eso que muchas veces es irrepresentable muy cerca de nosotros en las personas que están al lado o en nosotros mismos son dos filmes biografía en el horror que pervive en la vida del proceso de cambio el horror que nos habita y corroe son dos filmes imprescindibles del cine de denuncia que ahora y siempre merecen existir y verse o a cuesta de nuestra comunidad porque están para enseñarnos a mirar enseñarnos a mirar el horror a pararnos frente a él a señalar a sus artífices a mirarles la cara a romper el silencio cómplice y decirles incluso con miedo de sabiendas de que habrá consecuencias yo acuso eso es gracias y disculpas por mirar de nuevo Santiago muchas gracias ahora pasamos la palabra a Omar Salinas cuya presentación titula Vuelve Sebastiana y el reverso de la modernidad boliviana Omar Salinas tiene una licenciatura en comunicación social de la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba es doctor en literaturas y culturas latinoamericanas tiene experiencia docente en la UCB en la Universidad del Valle en la Universidad privada de Bolivia y actualmente en la Universidad del Norte de Georgia te escuchamos creo que tu micrófono no está prendido aún ahora sí antes que nada disculparme porque creo que el tema de mi charla es un poco desentona con el de mis colegas pero bueno espero que estas breves ideas sean de interés mi idea o mi propósito es hablar de Vuelve Sebastiana como una forma de recordar al cineasta Jorge Ruiz que recordado el día de ayer nació el 16 de marzo hablar de Vuelve Sebastiana es hablar de un film emblemático en muchos sentidos Jorge Ruiz fue sin lugar a dudas la figura central de la producción cinematográfica boliviana de mediados del siglo pasado su obra acompañó las profundas transformaciones sociales económicas y políticas que la revolución nacional impulsó a partir de 1952 podemos afirmar que el nuevo cine boliviano aquel que emerge tras la revolución nacional y que fue ligado al instituto cinematográfico boliviano tuvo como una de sus figuras a Jorge Ruiz dentro de su prolífica cinematográfica Vuelve Sebastiana tiene un valor singular porque entre otras cosas marca el límite expresivo y discursivo de la retórica indigenista tradicional reconocida casi sin discusión como una de sus obras fundamentales del cine boliviano documental tanto por su valor etnográfico como su indiscutible calidad estética si en buena parte de la o buena parte de la obra de Ruiz estuvo ligada al financiamiento estatal Sebastiana fue producto de una búsqueda personal este hecho tal vez incidió en que en que Ruiz construyera una imagen compleja a veces contradictoria y alejada de las fáciles dicotomías con las que solía representar la relación de las comunidades indígenas y la nación buena parte de la crítica que se ha hecho sobre vuelve Sebastiana se ha concentrado en resaltar su vida estética y cinematográfica o su valor en tanto registro etnográfico mi intención aquí es poner en diálogo vuelve Sebastiana con las profundas y complejas transformaciones culturales vinieron de la mano de las políticas económicas y sociales que impulsó la revolución nacional en este sentido propongo leer vuelve Sebastiana en relación al nuevo imaginario nacional que se había venido articulando tras el final de la guerra del Chaco y que toma forma justamente en la revolución o tras la revolución nacional imaginario que buscó entre otras cosas redefinir la identidad nacional y el lugar que las comunidades indígenas ocupaban en ella trabajo que supone entre otras cosas es repensar la nación desde una nueva cartografía espaciotemporal que puede entenderse como la proyección de un nuevo imaginario desde el cual reconfigurar el sentido de lo nacional en este sentido el valor de la película de Ruiz no radica solo en poner en escena la emergencia de este nuevo imaginario sino que al hacerlo también visibiliza algunas de sus contradicciones mi planteamiento central es justamente que se centra en la relación de las comunidades del antiplano y la nación en este contexto modernizador que fue producto de la revolución nacional una de mis primeras premisas emerge que o parte de las primeras imágenes de la película donde justamente se plantea o se representa esta idea del hombre andino como una esencia indisoluble de su entorno Ruiz va a hacer énfasis a lo largo de su film en esta relación íntima entre los chivayas y su entorno la tierra las montañas su ganado la pachamama y la religión católica uno de los recursos cinematográficos presentes desde el inicio y que acompaña las imágenes es también la presencia de la voz de un narrador esta voz en off presente a lo largo de todo el documental voz omnisciente termina quitándole la voz a los personajes y como se ve esta voz se desdobla en múltiples funciones con diferentes implicaciones a nivel ideológico que hacen devuelve Sebastiana una película que ofrece varias líneas de análisis poco después de estas primeras imágenes se establece claramente el discurso nacionalista de la película por medio de la voz del narrador cito esta es Bolivia la alta meseta donde dos millones y medio de quechua y maras como este han subsistido el tiempo y la cultura que les ha sido impuesta cierro cita inmediatamente después la cámara nos lleva de la construcción abstracta de este hombre andino a la situación particular de los chayes del amplio espacio altiplánico repositorio de esta identidad nacional el fin nos lleva al lugar marginal donde habita cito una misteriosa raza distinta de la quechua y de la aymara y de la cual poco se sabe hoy se llamaban los chulpas cierro cita en este momento uno se encuentra en uno de esos puntos de tensión que vuelve a esta película por una esencia andina sobre la cual construir la especificidad de la identidad nacional y a la vez se centra en la mirada en la situación real de los chipayas y su conflicto con los aymaras el resultado de una mirada es una mirada que pone en primer plano los conflictos interétnicos y las relaciones de poder entre dos comunidades vecinas lo que termina en cierta medida debilitando el argumento sobre el que se construye una representación homogénea y atemporal de lo indígena de esta forma al centrarse en el conflicto interétnico indígena se cuestiona la homogeneidad que el indigenismo tradicional imprimía lo indígena y así vuelve a Sebastiana pone al espectador frente a un mundo que lejos de ser homogéneo revela su heterogeneidad sus conflictos interétnicos y sus relaciones de poder hay una hay una escena que me interesa resaltar en este punto la película nos lleva de las ruinas filmadas en exterior y que la voz relaciona al esplendoroso pasado precolombino a las imágenes interiores de un museo introduciendo con este movimiento otra beta de análisis que es el que es el reordenamiento temporal que la modernización impone así la linealidad de la historia nacional termina subsumiendo las otras historias enmarcándolas en la teleología de la temporalidad nacional de esta forma pasamos a través de las ruinas a las imágenes de las chulpas y pasamos también de la autoridad del discurso arqueológico al discurso museográfico así así el espectador es llevado es llevado al orden institucional del museo la autoridad del museo en tanto institución nacional y científica que legitima una mirada que cosifica al otro y que lo sitúa en las coordenadas espaciotemporales de la nación de esta forma la mirada moderna construye al otro negándole su coetaneidad y situándolo en el pasado este movimiento que va desde la imagen del hombre indígena del inicio del film a la niña chipaya plantea un punto de fricción entre la construcción histórica de lo andino y la compleja trama de los conflictos interétnicos en el altiplano de esta forma se puede ver que tanto se puede ver que tanto como una celebración de la pureza y la resistencia el montaje en la secuencia descrita es una expresión de una mirada disciplinadora que busca negar la corredoridad contemporaneidad al otro relegándolo a un pasado pre-nacional lo cual introduce uno de los puntos conflictivos de la película de Ruiz que busca por un lado retratar la realidad de los chipayas su situación de extrema pobreza y marginalidad pero lo hace a través de un tipo de mirada que termina relegando esa realidad a un espacio fuera del presente moderno negándoles así cualquier posibilidad de transformación dentro de los marcos del proceso modernizador revolucionario la película de Ruiz a simple vista parece ser uno de entre muchos otros ejemplos por medio de los cuales el discurso de la nación se apropia y utiliza el pasado indígena para crear una suerte de identidad pero el problema es que el documental de Ruiz aborda directamente la realidad de los chipayas y por tanto se ubica entre la idealización romántica indigenista y la mirada etnográfica en este navegar entre dos aguas que marca su singularidad y pone en tensión este nuevo imaginario de nación pasamos a la segunda unidad narrativa del documental de la momia de la niña chulpa pasamos en disolvencia a la imagen de una niña chipaya actual hacia la lupi de esta forma la película nos introduce a un argumento de ficción en torno a la pequeña Sebastiana plantea el argumento de la ficción sostiene la necesidad de que los chipayas vuelvan a sus raíces a su pasado y a lo más auténtico de su identidad cultural como una como la posibilidad de resistir el empuje el empuje y la marginación por parte de los aymaras que en este caso representarían al otro occidentalizado Ruiz opta por alejarse del tradicional recurso de centrar su historia en torno a las conflictivas relaciones de las poblaciones indígenas con las poblaciones mestizas o blancas como una manera de pensar la relación de los proyectos modernizadores y las comunidades indígenas por el contrario conflicto gira en torno a la historia de la subyugación de los chipayas por parte de los aymaras en donde los primeros son representados como los portadores de una esencia andina que como toda esencia permanece inmutable en el tiempo y hay que preservar y los segundos como representantes de aquellas comunidades en contacto o integradas en mayor medida al mundo blanco y mestizo en este sentido el mundo exterior en tanto amenaza y empuje viene representado por los aymaras si bien es indudable que la cámara es el elemento principal en la obra de Ruiz en especial sus composiciones y encuadres me interesa también abordar uno de los aspectos más criticados de esta película que sin dejar de ser uno de los puntos débiles de la película no deja de ser uno de los más complejos y más ricos en cuanto a posibilidades de análisis la voz en off es un esencial empleado en el documental para establecer una relación con el otro cabe mencionar que la opción por el uso de un narrador sea en detrimento de la voz de los propios chipayes la voz en off introduce el elemento que rompe la proximidad y la relación creada por la imagen es de esta manera que la narración navega a contracorriente de las imágenes la palabra discurso del narrador lo que hace es disciplinar controlar el flujo de las imágenes y en gran medida termina socavando el grado de aproximación y expresividad que se logra visualmente pero su valor analítico radica en que el uso de la voz en off y de la voz over se relacionan de manera más directa con el componente ideológico del film un primer uso de la voz en off está estrechamente relacionado al registro narrativo propio de la ficción que Ruiz elabora en torno a Sebastiana la voz en off se encargaría de expresar los diálogos de los personajes de esta forma la voz del narrador vacía la subjetividad de los personajes es él quien habla por ellos la voz narra y no solo enmarca y explica las acciones sino que se constituye en un verdadero narrador omnisinte un segundo uso de la voz está directamente relacionado con el discurso etnográfico en este caso una voz over describe las valores y las tradiciones de los chipayas resaltando como estos han permanecido inmutables hasta el día de hoy esta voz relata al espectador el modo de vida de la comunidad sus dificultades y su aislamiento cultural de esta forma es el narrador el que en última instancia interpreta lo que vemos los rituales y prácticas chipayas sufren una doble mediación por un lado de las imágenes la palabra el tercer uso está registro nacionalista y está marcado por su o está marcado por su carácter normativo la voz que se utiliza en este registro desde su exterioridad mantiene a su vez diálogos con Sebastiana introduciéndose en la narración y desligándose de un rol comentarista observacional no solo nos dice lo que sucede no solo toma los chipayas en cada diálogo es también la voz interpeladora de la audiencia y de Sebastiana la que le dice qué es lo correcto qué debe hacer en ambos casos en su interpelación a la audiencia y en su interpelación a la protagonista se hace evidente la dimensión ideológica del film de Ruiz la palabra impone un seno y cierra toda posibilidad de interpretación plural de las imágenes es la voz de la nación la que impone su interpretación y dictamina lo que debe hacer Sebastiana y su comunidad para subsistir es esta voz la que manda Sebastiana volver a su comunidad su pasado como única forma de subsistir y encarar el futuro el futuro de la nación dentro del nuevo proyecto Estado-Nación solo es posible si preserva esta reserva cultural premoderna y es que la modernidad que se traza es paradójica en más de un sentido el indígena no ha desaparecido y por tal motivo lo que se puede lo que se puede mitificar si se quiere mantener jerarquías sociales no al indígena actual sino al pasado ha pasado en Calcota los chulpas por este motivo se necesita de un repositorio de imágenes asociadas a las culturas precolombinas que se base en una retórica que borre los contenidos políticos de los elementos culturales para que puedan servir como elementos articuladores de la identidad nacional moderna en términos espaciales podemos decir que si bien el cine capturó y acompañó la vertiginosa modernización de los sectores urbanos también se volcó a imaginar un proceso revolucionario en el campo en el caso de Ruiz la mirada al otro indígena puede situarse en este conflicto en términos de rearticulación de lo urbano como opuesto a lo rural en vuelo a Sebastiana Ruiz buscar los logros de la revolución en el campo su objetivo es otro la tensión urbano-rural se sitúa no al nivel del campo-ciudad sino al del pueblo y comunidad indígena partícula entre la comunidad chipaya y el pueblo aymara lo que muestra también los diferentes grados de inserción de los indígenas a los circuitos económicos paradójicamente en vez de insistir en la campesinización de los chipayas y de su inserción en el orden occidental vía su inserción al mercado la propuesta de Ruiz apunta que los chipayas se replieguen en sus tradiciones a diferencia de los aymaras una como única manera de sobrevivir étnicamente Ruiz desplaza la mirada de la dicotomía indígena versus blanco que dominaba las preocupaciones digamos tradicionales y se centra en los conflictos interétnicos en el altiplano al hacer esto es cierto que rompe con la construcción de lo indígena como espacio homogéneo y pone en escena no solo la pluralidad cultural de lo indígena sino también los conflictos de poder pero esta inserción de heterogeneidad indígena no es ajena a lo nacional el film no ahonda en el conflicto interétnico por el contrario la diferencia y conflicto entre los aymaras y chipayas están dados sobre todo por su grado de inserción en la modernidad en este sentido el poder y explotación que los aymaras ejercen sobre los payas es expresado en el film en esos términos en el pueblo aymara Sebastián admira la abundancia producto del comercio por tanto no es extrañar que el único momento en el que se ve dinero en el documental es justamente en el pueblo de su amigo Jesús lo cual muestra cuán al margen del sistema económico comercial se encontraban los chipayas en contraste a los aymaras es así como se contrasta la riqueza material de los segundos frente a la pobreza de los primeros la tesis del documental se centra justamente en esto el peligro que supone para la supervivencia material y cultural de los chipayas el documental se inclina el documental se inclina porque los chipayas defiendan su identidad cultural replegándose manteniéndose fiel a su pasado un pasado inmutable le hace por fuera de la historia se puede afirmar que Bolivia Sebastián plantea de manera contradictoria que a nivel del imaginario el proceso modernizador necesita construirse preservando para sí espacios premodernos es decir la modernidad boliviana para la revolución necesitaba preservar fuentes de indigeneidad como espacio al que volver para reinventar y reactualizar una identidad moderna mestiza una esencia con la cual vincularse a retórica y usarla para definir lo nacional pero pero esto es solo posible si lo indígena es relegado y encerrado en un espacio premoderno los chipayas a diferencia de los aymaras o los quechuas ambos actores centrales del proceso revolucionario se ajustaban perfectamente a esta idea gracias Omar muchísimas gracias te agradezco por algo que me parece que aunque anunciabas que tal vez estaba un poco desconectado de los otros compañeros me parece que en realidad tiende puentes muy interesantes para para dialogar ahora le quiero dar la palabra al último expositor de hoy Gilmar Reinaldo González que ha titulado su trabajo algunas reformas en las dinámicas del guión según Oscar Soria y Gilmar González es cineasta y trata de escribir sobre cine las cosas que le preocupan en el trabajo Gilmar escuchamos creo que está desonectado no sé si Gilmar si me escuchas hola ahora si me escuchas dale adelante ya bueno gracias 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 por por bueno por la invitación y por darme este espacio para presentar estas estas cosas estas reflexiones un poco que he estado haciendo y que un poco no sé por dónde cómo qué hacer con este material ¿no? un poco lo uso en los talleres o cursos que doy para ampliar un poco algunas ideas de cine boliviano y claro las una una de las cosas que me pasa es que no hay mucho interés en el cine boliviano entonces me parece un buen espacio un espacio como este donde más bien todos somos por lo menos los presentadores fanáticos del cine boliviano ¿no? eso es una cosa tal vez por el lugar no sé pero que es una historia que más allá de que nos encante las pelis bolivianas digamos es otro tipo de historia el que nos interesa ¿no? es una historia de un proceso de procesos que a veces bueno se reflejan también en lo que pasa en la en la política ¿no? y lamentablemente como el anterior como Mar el anterior expositor un poco está fuera de lugar en relación a los temas de los anteriores expositores tal vez la única digamos el único bracito de montaje que podría encontrar para bueno varios hay ¿no? que no voy a explorar pero una pregunta que me 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 interesa mucho que también ¿por qué el cine boliviano es tan autodestructivo? ¿por qué la historia del cine boliviano es una historia de tanta sí es tan autodestructiva ¿no? un poco como los procesos que hemos tenido políticamente bueno más allá de eso empiezo con mi con mi ponencia espero que sirva también para la reflexión sobre estos temas que creo a mí personalmente me sirve mucho esto el material o sea ya no se va a llamar mi ponencia como la he presentado lo siento mucho tal vez era un poco pomposo para 20 minutos y es algo que tal vez debería ser un poco más largo pero sí revisando el material que he encontrado que es que es un material que he ido revisando encontrando de la escritura de Oscar Soria para hacer esta exposición un poco que he vuelto a revisar todo he escrito un texto larguísimo que igual con el que no estoy feliz y al revisar he decidido cambiar bueno aquí no sé si están viendo mi pantalla está compartida bueno no sé si me confirman los los demás no se ve no se ve la pantalla un momentito ahora sí ahora sí ya perdón repito déjame poner mi micrófono tenía problemas técnicos y ahora estoy con un problema bueno entonces es una foto de Oscar Soria en el bueno del equipo de rodaje de la película Pueblo Chico más me gusta esta foto para presentar al personaje porque justo es un personaje que más bien es contradictorio que se lo vea como un individuo porque es más bien alguien que se ha dedicado más bien a borrar su presencia y dedicarse a desarrollar una forma colectiva de trabajo digamos que también ha sido bastante autodestructiva ¿no? entonces empiezo y el nombre el nombre de esta perdón el nombre de mi ponencia ya sería Los que nunca fueron ¿no? Los que nunca fueron es una película de Jorge Ruiz que fue la primera película que tuvo un argumento de Oscar Soria el nombre de la de esta ponencia es Las que nunca fueron porque entre el material que he encontrado de díganme si está bien la voz y la música pero bueno esta es la película en la que es un argumento como ven Oscar Soria pero adaptado ¿no? es un cuento de Oscar Soria que es adaptado de una forma y leen los cuentos de Oscar Soria no es un no es un escritor tan bueno en realidad ¿no? es un escritor que tiene un estilo bien de estampas estampas andinas costumbristas y de alguna forma por eso Ruiz encuentra me parece una afinidad ¿no? las voces de Ruiz son muy similares al estilo de Soria ¿no? esa película más allá de más allá de lo que luego la vamos a ver más como primera película de Soria ya tiene marcadas varias preocupaciones que se van a ir desarrollando a lo largo de su carrera lo que vamos a ver nosotros el material que yo he encontrado es especialmente el material de telecine que es la productora que tenían Gonzalo Sánchez de Rosario también con Jorge Ruiz y Oscar Soria y después películas de Bolivia Films en la época de Bolivia Films es decir con Jorge Ruiz y un poco terminando al principio del grupo Ucamao ese es como el material que yo he conseguido y así como es un montón el material que ha producido Soria este material abre una serie de posibles lecturas del cine boliviano con películas que no han sido ¿no? entonces bueno en primer lugar quisiera mostrar antes de seguir con los que nunca fueron el primer boom el primer la primera sorpresa un poco que nos ha dado que me ha dado y que nos ha dado también este director porque bueno ya conocíamos todo lo que se había producido con con Ucamao y es más o menos un hecho dicho esto de que es es poco reconocido su aporte en el cine boliviano a través del grupo pero realmente encontrar la vertiente ha sido una sorpresa ¿no? no sé si en esta película y dentro de la filmografía es una sorpresa porque dentro de la filmografía de Ruiz es totalmente diferente muestra un cine totalmente maduro con y no solamente en sentido guionístico sino en el sentido de diseño de sonido en el sentido de puesta en escena en el sentido perdón voy a quitar el volumen perdón 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 se me está se me está cayendo este volumen lo siento mucho se me jodiste el clip perdón 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 quisiera compartir este volumen no viste ya vamos bueno ¿por qué ¿por qué es una una peli y bueno porque es una película madura en relación a las demás no sé si si es una cosa compartida pero veamos por ejemplo la cuestión de las o sea ¿cómo ha cambiado la voz en off o la la voz de un personaje oh dios mío todo está aquí ahí vamos ¿en qué en qué sentido ha cambiado la concepción de lo que es un un personaje un ay dios mío ¿por qué se me está todo bueno veamos por ejemplo solo la la secuencia de créditos ¿no? la secuencia de créditos los movimientos de cámara ¿cómo se se capta documentalmente un espacio y cómo cómo se ponen en escena unas charlas de unos niños digamos unos niños con una maestra simplemente por no sé si bueno vamos a ver más adelante unos fragmentos de Minalasca por ejemplo ¿no? entonces me cae un ratito para dejar ahora la peli tiene ya un sonido de ambiente una cosa que nunca ha hecho Ruiz jamás en su timografía generalmente la voz es casi como mezclada como si fuera una radio ilustra las imágenes como si fuera una peli nudo esta es una película sincrónica que ya además tiene todos estos efectos de folies efectos de sonidos de los tomados del lugar una y es una y es Estas escenas entre documentales y ficcionales, digamos, con un uso de profundidad de campo alucinante. Igual Ruiz nunca ha hecho en otra película el uso por capas de los actores incidentales y la interacción con una profundidad de campo. No sé, pues es un cine mucho más moderno, en muchos criterios, no solamente europeos. También que ha sido el cine boliviano moderno, logra tener cosas que, por ejemplo, el cine de San Ginés nunca ha podido tener. O sea, creo que escapa de esta idea del primer plano San Ginés, porque nunca logra estos primeros planos. Les voy a mostrar una escena, no les estoy contando la historia, no les estoy resumiendo y mi objetivo era hacer, te lo resumo así nomás en todas estas películas, pero la verdad no me da la concentración. Pero veamos estas primeras secuencias. De cierto amor que he venido hasta ti Para cantar mi canción más feliz Ese movimiento de ojos es de cortes y de suelo. Realmente utilizar este momento como final plano, después de haberla alargado, es así. Es una pura sorpresa del documental de los actores, digamos, ¿no? Bueno, la cosa es que si comparamos, por ejemplo, esta película, bueno, si se las resumo más o menos, la línea que sigue es como una profesora llegada de La Paz al Beni, Perdón, estoy en la otra. Se da cuenta que hay un problema con la, con la, con el agua que están tomando, no diré en, están en Renavaje, perdón. Se da cuenta que hay un problema con el agua que están tomando los niños, porque están tomando agua del pozo más o menos, y no están tomando el agua del chorro, porque ella es una chica paseña que se va al chorro o a la vertiente a tomar su agüita, pero todos están tomando ahí del lago, digamos, ¿no? Tomando agua estancada, agua sucia, etcétera. Y le pasa esto, ¿no? Un chiquito está enfermo en el colegio. Bueno, la cosa es que este chiquito se muere al final, ¿no? Todas las escenas son buenas, no sabía mostrarles todas, pero tenemos que pasar a la siguiente, ¿no? Y la cosa es que la profe los organiza chiquitos a que hagan una, a que lleven, a que hagan una... Canal, que vaya desde la vertiente hasta, hasta el pueblo, ¿no? Y son objeto de burla de todas las personas. Caramba, cómo me gusta esa collinga. ¿Y a vos, Lorja? Y bueno, la profe se accidenta, ¿no? Me gustaría quedarme un cacho aquí, voy a estar hablando de otras cosas, pero vamos a ver, a partir de que se accidenta la profe, que desaparece, ¿no? Desaparece, se queda en el hospital. Y todo el pueblo, Lorja, bueno, en el campo enamorado, era un tanto del pueblo para que terminen el trabajo que esta maestra estaba haciendo con los mínimos recursos, ¿no? Y vamos a ver, a partir de aquí, toda una secuencia, toda una secuencia enorme, la mitad de la peli, que es cómo el pueblo se organiza, y cómo, cómo, bueno, cómo crean estos, digamos, de agua para el pueblo, ¿no? Y vamos a ver cómo mezclan estos personajes fictitos, digamos, ahí puestos en escena, profestada en sus delirios, que son muy alucinantes. Es unos totalmente fuera de contexto, doctor, lo que es la obra de Luis. Mientras están en sus delirios, el pueblo, ¿no? Miren, es tan, tan ruso, tan influencia rusa esa idea, ¿no? Etcétera, pero que se junta la gente y vemos, perdón por, esto es una, una especie de práctica fascista, poner fast forward al documental del pueblo organizado, pero, ni modo, no es por fácil, el pueblo se organiza, y vemos, sí, realmente, esas escenas que así son súper modernas, nuestras reuniones, así, en las que cada uno se organiza para ofrecer, los maestros, para... Y además, lo documental, ¿cómo se ríen personas aquí? ¡Mirá! 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 Esas señoras, bueno, finalmente lo logran todo y vemos también un desastre, un nuevo paseo de hacerlo, bueno, y nada de esto tiene voz en off, ¿no? En primer lugar, todo es puro montaje, unos cortes sonoras increíbles, buena relación, o sea, realmente rítmico, y cada, incluso cada faceta del trabajo del pueblo tiene sus propias características de secuencia cada secuencia digamos de repente las niñas son parte de todo los niños también hay una visión así como feminista del trabajo colectivo también ¿no? colioses, renabaqueños pero entonces ya hay esta idea ¿cómo pasar de estos de este personaje digamos individual al personaje colectivo y vayamos digamos la peli antes, esto es una peli que ya Soria es guionista ¿no? y esta es la peli antes era cuando Soria era argumentista ¿no? y vemos, es el mismo argumento el mismo argumento el que vamos a ver oh Dios mío por favor déjenme bueno, los que nunca fueron entonces vamos a ver cómo esta mujer es una mujer loca que todos los días avisa sale de su de este tipo de casas de viviendas tan ecuatorianas y si camina por ahí critica en su voz en off escuchemos la voz en off de la señora llegando al al pueblo también vamos a ver este titular les digo de el personaje ese colectivista tiene tres minutos oh Dios mío no ya bueno no sé cómo ya tenían tres minutos porque realmente no es nada lo que quería decir entonces relacionando estos dos si vemos vamos a ver que aquí hay una 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 forma totalmente tan ruisesca de usar la voz en off mientras que en la vertiente no no y quisiera compartirles bueno son tres cosas que quería compartirles de estas que son en primer lugar una película que es de la época de la vertiente que nunca fue y de la que he encontrado la novela no la novela la señorita Beatriz las las puestas en escena digo el tratamiento cinematográfico un momentito perdón perdón aquí estas notas de los perfiles de los personajes y les haré otro resumen rápido digamos de cuál es la idea de la señorita Beatriz que es una idea que parece que la que te quería hacer hasta el grupo Kamao ¿no? en una película que por la que se pelea en la época de los caminos de la muerte y se trata sobre una mujer que conoce un gente minero una mujer una secretaria que por ninguna incidencia de la vida eh se enamora no no se enamora trabaja para un dirigente minero pero esta mujer es de clase digamos tita alta digamos media alta y jamás imaginaría que va a estar con este minero digamos ¿no? y el perfil del minero es un perfil de un de un dirigente minero del dirigente eh Mario Torres Calleja que es de varios varios libros publicados por la por el sindicato minero ¿no? y aquí tenemos uno por ejemplo que es chistoso que se llama sobre el comunismo criollo e infantilismo político y es un de un viaje que hace este minero a Rusia y a China para comparar más o menos cómo están funcionando los procesos socialistas y y está renegando digamos ¿no? renegando cómo cómo los bolivianos cómo 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 está funcionando el partido como un hija boliviana ¿no? les quisiera mostrar algunas impresiones finales un ratito ¿dónde? ay creía que iba a tener un tiempo infinito perdón pero bueno la cosa es que es un crítico totalmente grave contra sus contra sus contra el comunismo como se estaba pensando en Bolivia y este es el el minero más o menos que conoce esta mujer ¿no? y esta mujer ni se va a imaginar jamás enamorarse aunque lo lo mira lo admite con él todo es una jailona entonces ni ni siquiera se le pasa por la mente que este este minero va a ser algo y este minero está loco por ella no veía nada es que es súper noble se lo ve como una especie de Robin Hood minero y llega el momento y se entera de que esta Beatriz además que la ve burlando su habla que a veces dice de nantes digamos un día la ve a esta señorita Beatriz y burlándose con su hermano de esta forma ¿no? y se entera además de que esta señorita Beatriz había estado robando robándole ¿no? en sus narices aprovechando que se estaba enamorado entonces en una borrachera del sindicato va y le dice ya sabes que no voy a hacer el lío pero tienes que acostar conmigo y ir a coger ahorita y la señorita Beatriz es como what the fuck ¿no? se va se va se va se va y Lente Minero se va dando cuenta que sus amigos se han dado cuenta el resto del sindicato y además son unos maleantes los del sindicato están puteando y estos del sindicato que han visto y que tienen buenas intenciones con su líder más o menos han se han movido por debajo sin escenas que no se ven como para decirle ya te vamos a pagar señorita Beatriz ¿para qué? pero queremos que te lo cojas digamos ¿no? estás en tiempo oh Dios mío y ya bueno quería quería tenía planeado mostrar algunas cosas más el guión de la película quería hacer un guión es el guión de la película gringo que es una película sobre Batch Cassidy que escribieron antes durante la época de telecine y el guión de las de las de las retomas de lo que debería haber sido Minalasca ¿no? y bueno para terminar y a que no se va a poder ver mucho de esto y en realidad el premio no me está respondiendo como debería bueno espero que se queden con ganas de escuchar el resto no sé cómo compartir es un montón de material que realmente arma creo un cine posible un cine que hubiera sido posible en esa época un cine que todavía tiene unos temas para decir y un cine que de nuevo me gustaría recalcar este hecho digamos que todos los directores que han trabajado con Soria en su época en la Soria se han vuelto directores de clase B no han dejado de escuchar a la gente de repente las voces y las y las personas y las representaciones han desaparecido ha desaparecido el habla humana casi todos los directores de San Ginés Agassi Peguino han perdido vida incluso el mismo Ruiz Termín cuando se va a Soria a Semina Alaska que es un podriazo no podriazo pero bueno eso queda siempre en puntos suspensivos ni modo muchísimas gracias realmente sí como mucha mucha riqueza en lo en lo que tienes y claro me imagino que en realidad tomaría bastante más tiempo poder ver a detalle todo esto me parece alucinante vamos a abrir el diálogo en este caso sí voy a aprovechar un poco mi condición de moderador para lanzar la primera pregunta un poco porque reúne algunos elementos como pero además algo que me quedó digamos de todo lo que estaba comentando a mí me parece que entre las cosas que han comentado que han dicho Santiago Andrés Gabriel Leomar se aparte un poco de todo esto hay como una relación que me hace pensar en las ideas marxistas sobre el arte como el arte como reflejo de condiciones materiales o de situaciones políticas entonces digamos esta presencia digamos entre lo que hablaba el Andrés y la Gabriela que involucra pensar la difusión de imágenes en la crisis del 2019 o lo que decía el Santiago cuando revisaba por ejemplo toda la cuestión del César Briem y claro como son documentales van a ir a plasmar hechos en Sucre hechos en en cobija en porvenir igualmente vuelve Sebastiana cuando Omar nos contaba igual hay esa relación de proximidad entre lo que acaba registrado con el objeto que se registra como que aquello que se registra es un hecho de la realidad de la vida política que pasa por un TAMIS y yo sé que le hago daño al argumento del Gilmar que el Gilmar no va por este lado pero me parece que el único que la única película que de alguna manera presenta un pueblo sin atarse a las condiciones políticas más o menos inmediatas es la vertiente creo recordar que en el libro de Alfonso Gumusio Dagrón cuando habla sobre la vertiente Tila coloca en el marco del nacionalismo revolucionario y la penetración de progreso desarrollo y todo eso que tiene que ver con llevar agua potable a un pueblo lingos ajá es la presencia de la operación pero en todo Bolivia perdón a lo que me iba es en en otros en otras tradiciones cinematográficas y son dos cosas que me vinieron así mientras los escuchaba digamos el cine en el que participa Enrique Santos Disépolo en la Argentina mucha obra pre-Perón pero que de alguna manera era auspicioso de este movimiento de masas de una interpretación peronista del pueblo incluso antes de que Perón llegue al poder o yéndome hasta el otro extremo del continente y esto es porque hace no mucho leí un artículo sobre esto en la cinematografía de María Elena Velasco que es más conocida como la India María igual es una forma propia de pensar el pueblo y pensar lo indígena como el indígena atolondrado pero con una chispa que de corazón bueno pero en ambos casos son pueblos que si bien uno los puede enmarcar en proyectos nacionales sea el peronismo o sea el estado revolucionario y su mestizaje en México si crean un espacio diegético narrativo ficcional donde hacen una representación del pueblo no sé y esta es la pregunta si el cine boliviano está demasiado atado a los eventos políticos y por eso la representación del pueblo sea en la obra Tardía de San Ginés que comentaba la Gabriela o en los documentales del César Brie o envuelve Sebastiana es 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 como común a todo el cine boliviano o realmente representaciones del pueblo en espacios ficcionales y si estas categorías estas construcciones de pueblo ficcionales se apartarían mucho de las que hemos visto ahora entiendo es una pregunta grande seguramente compleja entonces un poco yo les lanzaría eso y también les quisiera leer la primera pregunta que me llegó la escribe Josefa Salmón y dice como la visión histórica del pueblo de etnia envuelve Sebastiana sirve a un discurso nacionalista de clase a pesar que hay una invisibilidad como lo planteó Zamorano es decir parecía que la noción de pueblo o etnia se está negando en función de una categoría que justifique una participación política desde un elemento pueblo etnia para fines políticos ya sea de protesta o homogeneización nacional ¿qué piensan al respecto? entonces para empezar el diálogo esas dos la que les lanzaba yo sobre las formas del pueblo en el cine boliviano de ficción si hay tal cosa o definitiva no y esta funcionalización de los discursos para negar o adaptarla el pueblo etnia en el cine les doy la palabra bueno yo creo que primero antes que nada creo que aquí hay un elemento central en todas las las ponencias y que es la noción de pueblo y la noción de pueblos es un es un concepto bastante escurridizo y complejo porque lo que entendemos por pueblo es una construcción que se la hace y se la llena desde una perspectiva ideológica y política entonces no hay una definición de pueblo la definición de pueblo está en función de quién es el que define y con qué intereses entonces yo creo que lo interesante más justamente es ver cómo se en una coyuntura en un momento dado qué noción de pueblo emerge porque es justo en torno de la noción de pueblo que se dan las principales disputas y más aún hoy en el contexto nacional porque la noción de pueblo es lo que sirve para legitimar una cierta autoridad para definir una identidad nacional entonces el que el que logre imponer su definición de pueblo es el que puede legitimar un cierto tipo de identidad nacional o una cierta reivindicación política entonces creo que ese es un punto interesante que hay que tomar en cuenta cuando cuando estamos discutiendo lo de pueblo es como esos significantes vacíos y que justamente son esos esos entornos los conceptos que se construye todo un discurso pues son conceptos vacíos y que el problema está en cómo los llenamos y es la disputa es cuál es quién es el que tiene la autoridad para llenar esos vacíos entonces creo que eso es uno de los puntos que me parece interesante partir en una discusión sobre sobre esto de la representación de lo nacional en el cine por ejemplo o en el campo de la arena política esas representaciones de pueblo ¿qué es pueblo? Gracias Omar no sé si la Gabriela Gabriela este bueno yo me quedé pensando en esta pregunta que no la entendí totalmente en la pregunta de Josefa en esto de cómo ciertos usos de pueblo niegan o adoptan la noción de etnia también y tal vez no voy a responder directamente a esa pregunta o sea yo creo que sí hay toda una problemática ahí de multitudes racializadas que se vio de manera muy clara en las movilizaciones en la crisis postelectoral y en las expresiones audiovisuales que surgieron por ahí al denominar ciertas multitudes como legítimas y otras multitudes como irracionales violentas con imaginario con imágenes y con discursos muy vinculados a una historia de multitudes racializadas básicamente vinculadas a lo indígena pero lo que yo quisiera tal vez enfatizar o retomar de esta pregunta también es el aspecto de la negación o de la borradura yo siento que y es a lo que quiero llegar un poco con la conclusión de mi presentación es que de repente la movilización de la noción de pueblo tiende a referirse a una multitud tiende como a borrar las diferencias y es conveniente movilizarla como algo como una idea de unidad de acción colectiva de que todos están en la misma y me parece que justamente cines más recientes también mucho del cine impulsado por mujeres desde hace mucho tiempo al buscar esta narrativa personal como visiones más de crear vínculos a partir de la intimidad de la subjetividad de ciertos imaginarios lo que hablaba sobre el mar o sobre la chola como que nos ayudan a escaparnos de esta manera en que el pueblo la noción de pueblo un poco anonimiza y borra la diferencia y por lo tanto puede ser manipulada más fácilmente pues no sé o sea creo que ahorita la noción de pueblo con los populismos latinoamericanos recientes es una noción muy patriarcal muy este pues muy caudillista aquí en México hablamos de los autodefensas y salen caudillos que nos hacen mucha resonancia porque se parecen a Zapata y allá pues no sé la figura de Evo también como que y la manera en que se ha tratado en el cine como que es el caudillo y su multitud y esa es una noción que creo que limita una comprensión pues más crítica y más libre del pueblo y creo que es una visión que se está desafiando con pues con el cine con pues con algo por ejemplo con esas películas que mencionaba de Polleras o Puerto Escondido o incluso esta esta búsqueda de crear otras formas de colectivo desde lo íntimo a las que nos han forzado la pandemia por ejemplo con estos ejercicios de videocartos que se han hecho en Bolivia y en otros lugares del mundo en fin creo que son como otras búsquedas de crear colectivo de crear este este de hablar de lo colectivo y de la clase pero este sin pasar exactamente o sin retomar de esta manera como tan romántica la visión de pueblo aunque no respondí mucho a las preguntas que hicieron perdón bueno yo quisiera adelante adelante quería decir que digamos con un feedback extraño ahora sí decía que digamos la noción de pueblo hoy día también está relacionada mucho a a una idea de múltiples producciones lo que hablaba Andrés al principio también se está produciendo tanta tanto audiovisual tantas estimaciones por todo lado que no puedes tener por ejemplo una representación de pueblo ya que que solo tenga una textura o un modo de producción o algo así digamos nosotros no no y ni siquiera el mismo hecho de estar mirando pantallas para tener una representación de pueblo y es hoy en día es de terror ¿no? es decir salgan a la calle dejen dejen sus pantallas ¿no? ¿por qué por qué las por qué el audiovisual debería ser el que está intentando reducir algo si justo el problema ahorita es que se ha reducido audiovisualmente las ideas de pueblo cada 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 grupo está con sus representaciones que están encerradas en el mismo grupo creo que es una más bien más bien el audiovisual es algo negativo en relación a la representación de pueblo digamos ¿no? creo que es causante de muchos de los conflictos claro Facebook principalmente pero las cámaras tienen ahí su culpa eso era yo quisiera dialogar un poquito con lo que han plantado mis mis colegas y en realidad quisiera responder a varias cosas que se han ido planteando primero en torno a algo que decía Gilmar y que me parece súper importante él se preguntaba por qué la historia del cine boliviano es tan autodestructiva y hasta cierto punto yo creo que por suerte porque está bueno que nos problematicemos un poco digamos ¿no? y justamente en torno a lo que plantea Gabriela y creo que también intentando responder un poco a la sugerencia de Josefa esta relación entre etnia y nación evidentemente es problemática o sea no tenemos que olvidarnos que la noción de nación por mucho que suene chistoso evidentemente es fruto de la modernidad ¿no es cierto? y es fruto de un estado que nace en el siglo XVIII que tiene características muy concretas y características homogenizadoras ¿no? y esta anomia a la que hacía referencia Gabriela creo que está intrínseca en eso y así como este estado burgués que nace en el siglo XVIII es un estado que nace con un sistema que en principio es de organización política y que se yo que es más horizontal que puede ser la democracia no tenemos que olvidarnos que la democracia es por antonomasi como lo dice de autoridad autoinmune en cuanto la democracia comienza a aplicarse la democracia comienza a vulnerar sus mismos principios y en ese mismo sentido la nación que puede ser un espacio inclusivo en cuanto se funda la nación la nación se convierte evidentemente en un espacio autoinmune comienza a eliminar esa inclusión y comienza a homogenizar incluso la noción de un estado plurinacional que puede encerrar un concepto muy diverso muy plural al final creo que termina siendo también autoinmune y justamente autoinmune porque dentro del estado plurinacional las etnias se convierten en una posibilidad imposible o sea al fin y al cabo el reconocimiento de la pluralidad dentro del estado implica también una negación una imposibilidad de ser distinto creo que eso se ve en el cine de manera muy clara o sea creo que al fin y al cabo el cine no puede escapar de ser una tecnología moderna y de ser una tecnología que tiene un lenguaje muy marcado con una cierta tradición entonces cuando San Ginés quiere proponer un discurso para hablar de digamos un lenguaje cinematográfico para todos los pueblos indígenas o para el pensamiento andino hay también un gesto también que puede ser muy problemático o sea creo yo y creo que eso lo podemos ver así a lo largo y ancho del cine y en torno a lo que planteabas Eduardo con relación a la noción del arte marxista o sea primero tenemos que quizás pensar que dentro de Marx y de Engels no hay una teoría estética per se si hay una reflexión de cómo debería ser el arte y sobre todo hablan mucho sobre el principio de verosimilitud o sea el arte debe ser verosímil y creo que eso evidentemente ha tenido también su correlato en cierta tradición filmica hollywoodense del Hollywood de oro digamos tan influido por Stanislavski o sea tratar de hacer un cine verosímil y creo que nosotros indudablemente también buscamos eso o sea creemos que una película es buena cuando la película es verosímil entonces creo que la vertiente tiene mucho de eso digamos es un cine verosímil o pretende serlo o creo que ese es el lugar hacia el que está apuntando hasta cierto punto verosímil no quiere decir realista no es cierto porque evidentemente digamos en muchos teóricos marxistas como Lukács por ejemplo si vamos a ver que en Lukács si hay una pretensión de que el cine perdón la literatura concretamente él no trabaja sobre el cine obviamente trate de reproducir los detalles de la realidad y criticarla pero en Brecht por ejemplo la verosimilitud no tiene que ver con este gesto mimético el que también hacía referencia Gabriela por tanto digamos perdón perdón que te interrumpa una cosita digamos también hay un valor en un cine justo que no es lo verosímil sino lo que se sale y un juego con el salirse o sea también eso es una característica me parece de un cine moderno como tu actor de repente es pésimo digamos es como lo montas de una forma en la que estás haciendo un juego distanciado con el público y ese público es un público de pueblo ¿no? y estás jugando a esos juegos también que no son necesariamente de la verosimilitud ¿no? y son juegos que pueden ser muy populares en el cine que se crea en el alto o en las provincias también que no tiene autor hay muchos juegos de distanciamiento o sea por ejemplo algunos cortes en los que aparecen los directores pero incluso jugando con la ficción momentos de extrañeza no sé no, no, no no planteo que una categoría buena sea la verosimilitud pero sí desde la perspectiva marxista digamos ¿no? creo que justamente es interesante que nos escapemos de esta noción ¿no? o sea y creo que bueno el texto tuyo este de Lymes y Cacachacas Zombies plantea justamente eso ¿no? o sea cómo puede haber una riqueza en este alejamiento de la verosimilitud y eso lo hemos visto mucho en este cine que podríamos decirle bueno Miguel Hilario le dice a Mateo o a mí me gusta la palabra marginal por mucho que a veces le digamos o sea marginal ahora nosotros somos los marginales bueno a mí me parece buenísimo reivindicar la marginalidad no como algo peyorativo sino más bien como algo que no es en el centro de justamente ese cine que Gabriela señalaba que es al fin y al cabo muy patriarcal y que tiene un discurso patriarcal y que tiene una figura de autoría incuestionable y que se yo y por ahí creo que creo que puede ser interesante ¿no? entonces yo creo que justamente es rico encontrar un cine boliviano que pueda trascender este cine más académico más central más que busca la verosimilitud el ser fiel a los detalles de la realidad que busque denunciar la realidad como tú decías digamos ese cine que busca ser una representación de la realidad busca ser otra cosa digamos un cine por un cine que que sea en sí mismo quizás digamos ¿no? sería sería interesante esa búsqueda digamos pero bueno eso era lo que quizás he tirado para demasiados lados pero bueno que quería hacer referencia a lo que habían compartido todos creo Santi que tú tienes el poder hola sí parece que había algún problema técnico con Eduardo entonces voy a compartir algunas de las preguntas que están llegando mientras se soluciona el problema hay una concreta para Gilmar que sobre su ponencia que dice ¿cómo plantearía la escritura del guión de la escena de la construcción de la tubería en la vertiente y si se podría hacer un modelo en vista a otras historias? creo a ver bueno es un tema largo en realidad pero en primer lugar está lo de lo de salirse ¿no? lo de salirse de una forma de representación anterior ¿no? y es decir somos un grupo de producción que está trabajando etnográficamente y se relaciona con estos eventos e incluso consigue financiarse a partir de esto digamos la película Los que nunca fueron por ejemplo tiene un financiamiento del gobierno de Ecuador porque es un retrato de de estas iniciativas por exterminar el mosquito anófis ¿no? entonces tiene toda una parte narrativa y toda esta parte de voz en off con la que con la que logran digamos un financiamiento para viajar junto con los médicos que están matando el bicho por todos lados incluso se van hacia las tribus de los colorados y se los ve así tocando sus músicas y es interesante porque en relación al resto de la de la filmografía de Ruiz es sonido tiene un sonido sincrónico es decir la música que se está escuchando es de los instrumentos que que vemos ¿no? porque generalmente pone unos instrumentos y pone otras músicas ¿no? pero pero a lo que me voy es que ya había esa forma de producción de ese colectivo que estaba funcionando así con los financiamientos y la idea en ese momento era vamos vamos a vamos a documentar este hecho y vamos a vamos a interactuar nosotros como equipo productor con el pueblo ¿no? el pueblo está feliz de estar haciendo la película con nosotros podemos tener dentro de un proceso real que vamos a documentar también puestas en escena ¿no? entonces a ver hagan este movimiento les dice a los del camión hay un plano en el que el que la están se ve subir a un camión lleno de troncos a unos jovencitos hay un paneo y al final del paneo suben dos chicas y los jovencitos que habían estado tomando cerveza le pasan la cerveza a las chicas entonces eso es obviamente una puesta en escena en medio o sea como que con su sentido discursivo digamos en medio de un evento que estaba pasando de verdad ¿no? entonces tenían creo esa libertad y esa facilidad también por por el mismo hecho del cine incluso hoy día con un cine digital hay ese amor por el cine colectivo ¿no? digamos si vas por las instancias oficiales a decir estás haciendo una película la gente se alegra la gente se brinda la gente eso es algo que pasa en cualquier lugar del mundo me parece ¿no? hay como una especie de amor colectivo por el cine que a veces se olvida el momento de hablar de estos pueblos utilizados ¿no? ese ese juego por el que quieren jugar y creo que ese modo de producción es especialmente del cine artesanal ¿no? tiene como del lado de ese cine por eso las películas más artesanales han podido interactuar mucho más horizontalmente con los espacios donde han ido vemos por ejemplo la filmografía de Loaiza de A a Z y hay una interacción con el espacio y una especie de cohabitación del mundo y el otro en la verna ya no hay hay un mundo que excluye a pesar de que representa una idea de mundo excluye a las personas que lo habitan digamos ¿no? entonces creo que es una cosa pues primero las producciones gigantes arruinan ese proceso ¿no? esas industrializaciones creo que nos lo joden y segundo también a veces se hace eso pensando que es un estilo amateur ¿no? parece que ese salto de producción que ha habido con la profesionalización que ha venido de Cuba por ejemplo ha roto también con esa con esa tradición ¿no? entonces bueno son muchas cosas en relación a cómo se produce una escena así o cómo se la piensa ¿no? que creo que es en ese conjunto no es solo guión sino es el guión pensado con la producción y pensamos con la dirección como una especie de ecosistema ¿no? de imaginaciones imaginarias no sé gracias otra pregunta también que ha llegado que es para Gabriela que bueno retoma algo que ya se ha hablado sobre todo en la primera ronda de intervención hasta las preguntas que tiene que ver con el concepto del pueblo y sobre todo su representación en el cine es una pregunta para Gabriela porque puede ser extensiva para otros de los ponentes es ¿cómo ha ido cambiando la representación del pueblo en el cine boliviano? perdón voy a cerrar la puerta un momentito sí aquí estoy este bueno sí justamente yo trataba de de no hacer una cronología porque creo que las cronologías así lineales son tramposas y terminé presentando de manera más o menos cronológica pero este como tratando de de pensar en en ciertas obras que a mí me parecían perdón hay mucha acción en esta cosa pensando en en este en obras que para mí fueran representativas o que desestabilizaban de alguna forma la noción de pueblo pero yo creo que este sí o sea no sé no sé muy bien yo creo que en este momento por ejemplo tenemos un cine como el de San Ginés que sigue muy presente que sigue buscando estas narrativas más amplias del protagonismo del pueblo en la historia nacional y al mismo tiempo tienes unas búsquedas que también son mucho por vinculadas al acceso tecnológico y al celular y al espacio íntimo de la casa y todo eso que que buscan crear lazos y colectivos bordando como en 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 otros espacios que no son este el pueblo en las calles ¿no? y a eso me refería o sea que que son son búsquedas simultáneas no creo que se tiene que ver tal vez algo con algo generacional pero al mismo tiempo yo creo que este no tengo ejemplos ahorita en la mano pero en los 60 estoy segura de que también se hicieron como búsquedas mucho más íntimas a pesar de que la tecnología no daba para encerrarte en tu casa y filmarte y transmitirlo en ese momento pero 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 si había otras búsquedas más íntimas que a lo mejor no ganaron como tanto espacio público como 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 el trabajo de San Ginés y del cine militante en Latinoamérica ¿no? entonces este no sé si respondía a tu pregunta pero quería como deshacer esta idea de que de que de que es algo cronológico que el pueblo se representa o que tenía más relevancia este la representación del pueblo y de las masas este en un momento y en otro creo que son como como diálogos ahí más o menos simultáneos ¿no? y que se remiten pues tal vez a los principios del cine ¿no? sí digamos perdón que participe tanto eh Guaraguara creo que es un buen ejemplo digamos de un de un proceso doble de representación del del pueblo ¿no? porque es como una representación impuesta en escena y después una representación en un montaje posterior de décadas después ¿no? entonces es chistoso como como hay una especie de como se limpian algunas partes discursivas que son hoy por hoy bastante racistas digamos en la representación del pueblo como en el montaje ha tratado de de evadir esos temas digamos ¿no? y es chistoso porque llega de repente los planos finales de la peli y son conclusión una conclusión a lazos que no se han visto en este nuevo montaje ¿no? o sea este pueblo que de alguna forma tiene una especie de decadencia y merece también morir en nombre de un mestizaje digamos el montaje no lo ha desarrollado en la peli pero en algunos encuadres está ahí apareciendo esos indios borrachos que están haciendo huevadas con sus ritos según la peli guaraguara creo ¿no? pero bueno eso como un ejemplo creo que es interesante de una representación de pueblo doble ¿no? en un cambio de una película del tono de una película sí yo perdón que tome la palabra quiero retomar lo que decía Gabriela y tomando la retomando la pregunta de Josefa ¿cómo cómo nos puede ayudar Rubén Sebastiana a pensar esta esta noción de pueblo creo que es justamente lo que un poco lo que mencionaba de que la noción de pueblo siempre es una construcción ficticia ¿no? en cierta forma y lo interesante me voy a ver Sebastián es que de esta que mencionaban algunos de mis compañeros de esta supuesta homogeneidad en la construcción de pueblo que es una homogeneidad ficticia en la en el caso de Guaraguara creo que justamente es lo que lo que lo que intenté explicar o comentar es que esa representación digamos de pueblo que se tenía la película la viene a romper porque empieza a mostrar que no es una no es una construcción homogénea o coherente sino que hay fisuras hay luchas de poder hay alteridades ¿no? entonces eh aún aunque aún cuando son sujetos eh eh racializados o éticamente categorizados en el film no son iguales no son iguales ¿no? entonces nos permite la película justamente ver esta 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 o replantear o problematizar ¿no? esta noción de pueblo con la que uno eh que uno asume ¿no? en un momento dado ¿no? y la película justamente viene a romper un poco eso o a cuestionar y creo que es un poco retomando la la pregunta de Josefa y siguiendo lo que lo que decía Gabriela gracias si alguien más tiene algo que acotar sobre esta pregunta está abierta para para los otros puentes eh o si ha quedado algo pendiente lo que lo que quieran puntualizar antes de ir ya cerrando esta esta estas mesas ¿alguien? no hay más preguntas porque digamos el tema que ustedes han agarrado es creo el tema ahora ¿no? tú miras y yo pensaba que iba a ser un poco más candente la participación pelea pelea sí deben estar bien noticias todos no sé es la hora de los noticieros todos deben estar viendo que esta sigue 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 Gabriela perdón no no que tal vez como retomar esta idea que bueno no tampoco he logrado articular muy a fondo pero esta cuestión del deseo de pueblo deseo de contagiarse de pueblo ¿no? este que se vincula también al tema de las juventudes creo y de las juventudes de clase media y pensar como este es un elemento que atraviesa tanto las búsquedas cinematográficas de jóvenes como las prácticas etnográficas ¿no? que es algo en el otro campo en el que estoy más metida ¿no? de la antropología entonces tiene que ver con esto de la alteridad pero una alteridad que sí es este deseo de pueblo esta fantasía de pueblo que se vincula mucho con lo étnico y con lo indígena y que a veces tiende mucho a esencializar y que creo que sí está muy presente bueno por lo menos en la historia del cine boliviano siempre hay este elemento ahí presente y es algo que bueno es algo que quisiera seguir pensando pero no sé si ustedes tienen otras ideas al respecto esta especie de fetiche como un pueblo puro un pueblo del cual quisiera estar cerca yo creo que de hecho hay como una suerte de personajes individuales que traicionan al pueblo cuando el personaje traiciona al pueblo evidentemente es un poco el villano o es el que tiene que reivindicarse digamos pensamos en Sebastián Meisman en Johnny etcétera 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 entonces tiene que asumir en algún momento que debe reivindicarse a través de la moral y de esta condición del pueblo pero nuevamente ya hablar de la condición del pueblo de manera tan general es absolutamente problemático es totalizante y también es excluyente reconocer al otro y excluir al otro pensemos un poco en la noción de fraternidad el pueblo es fraterno y esa noción de fraternidad implica evidentemente la exclusión de quien no es mi hermano por tanto de quien no pertenece a mi misma patria de quien no es hijo de la misma madre patria y por otro lado evidentemente la noción de fraternidad sobre la que hemos construido por lo menos la noción de pueblo es evidentemente masculina no es sororidad sino es fraternidad y creo que hay una noción conflictiva digamos evidentemente a lo largo del cine boliviano de esta construcción también un poco naif de la noción pueblo y creo que la construcción del pueblo es naif y al mismo tiempo perversa digamos o sea tiene una perversión pues implica la negación del otro digamos pero también hay como un problema en estos momentos también que es la otrificación del igual de repente de repente ya el vecino digamos todo este hecho de la misma existencia del alto la frontera entre ciudades la antigua frontera entre ciudades de indios y de blancos digamos es una cosa que se ha ido replicando y lentamente nos vamos dando cuenta que es una son diferencias que hay con el alto que son generacionales también generaciones que recién han llegado generaciones que tienen digamos ya más tiempo en la ciudad y que se han se han separado de un pasado digamos como ese chiste que siempre me gusta como repetir ese chiste un poco racista que son tres negros que se les aparece un genio y les dice si pasan el río van a ser blancos entonces así nada el primero se vuelve blanco nada el segundo se vuelve blanco el tercero nada se está ahogando ayúden amigos ayúden no que se vuelve el negro negro de bien entonces es un poco es un poco es un poco así también lo que pasa con esa autrificación aquí digamos entre el alto y la ciudad así como ya vengan todos vengan todos esta es una ciudad digamos de recién llegados pasan las generaciones y estos indios recién llegados y al final no hay tanta diferencia no hay ninguna diferencia en realidad más que viven en el alto como en muchos casos pero tenemos bien anclado creo esta idea de autrificar al alto autrificar al indio y resaltar las las diferencias recién veía una película de Juan Álvarez nosotros los bárbaros y es justo un poco ese ejercicio digamos de repente así son unos extraterrestres los aymaras a los que no sé quiénes eran esas criaturas extrañas que son los aymaras que yo pensaba no eran tan extraterrestres pero también hay esa exacerbación de la autrificación que es peligrosa igual de peligrosa no sé es que justamente en la construcción de la nación y en la construcción de la noción de pueblo hay implícita esa autrificación o sea yo marco los límites de quién hace parte de mi pueblo y quién no hace parte de mi pueblo y es al que lo expulsas digamos igual que no lo acoges etcétera 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 y justamente justamente ahí está ahí está el peligro pero hay o sea eso lo hacemos en todos los discursos ¿no es cierto? el mismo hecho de o sea el mismo hecho de decir nosotros los ciudadanos estamos excluyendo yo en realidad la autridad la puedo encontrar en otros espacios también digamos ¿no? pero justamente esa construcción de la unidad pueblo implica que hay alguien que no hace parte de ese pueblo ¿no es cierto? entonces la construcción de la nación como un espacio incluyente evidentemente implica la construcción de una frontera ¿no? una frontera a la que alguien no debe pasar o si va a pasar debe pasar con permiso con pasaporte pero ese ese problema también ha sido tomado por los partidos ¿no? me parece que hay un discurso de bolivianidad digamos popular que en un momento o unido digo en un momento si estaba por ejemplo con esos setenta porcientos del más digamos que realmente había una unidad de cierto discurso de cierta idealidad del discurso que había podido unir y ahora todos los partidos un poco que se alimentan de la división y de esa autorificación siempre viendo las imágenes de las campañas digo o sea excluyen a tanta gente solo por por el hecho de no sé porque porque les excita creo no sé gracias por el diálogo no sé si alguien más quiere acotar antes de que se acabe el tiempo creo que es un tema interminable ¿no? de hecho mis propias ponencias han podido cerrar y todo y es una buena oportunidad en el momento en que se puedan leerlas y algunas incluso verlas pero bueno toca cerrar si alguien más tiene algo que decir el tema del pueblo no se está debatiendo de siempre probablemente de forma tan tan abierta y tan explícita yo pensaba mientras hablaba incluso en la cantidad de películas bolivianas que llevan sus títulos en la palabra pueblo sin ir más lejos ¿no? pueblo chico mucho San Pueblo Evo Pueblo El Coraje del Pueblo solo por ahí podríamos ponemos de discusión más abierta digamos sobre cuán importante esa noción y cuán disputa está como lo han dicho ustedes sin ir más allá lo que me queda me ha pedido también de los organizadores es que me invita a los seguidores y a los participantes también a la cuarta jornada de estas jornadas de cine boliviano que es mañana también a la misma hora a las seis de la tarde además va a haber mañana si no me equivoco la presentación de un libro sobre el video boliviano en los ochenta de la investigadora argentina María Nareti entonces eso los invito y bueno agradezco me voy a tener que arrogar el papel del moderador para agradecer a todos por su participación y sus aportes en esta en esta conversación y que sea hasta la próxima ocasión que el pueblo o los pueblos nos convoquen eso hasta las doce la próxima hasta la siguiente gracias un gusto gracias un gusto gracias gracias a todos un gusto saludos gracias gracias